La Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Antioquia les damos una cálida bienvenida a este encuentro que hemos querido convocar en esta mañana con el fin de ampliar la reflexión que venimos haciendo desde esta comunidad universitaria acerca de los temas importantes de financiación de la educación pública en Colombia y la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, así como al Decreto 1279 de 2002. Sabemos que en ellos están la naturalización de lo que es la educación superior en Colombia y nos hemos interesado en entrar en detalle de qué se tratan estas normas y estas leyes, pero además no solamente de qué se tratan, sino en sus reformas, qué requeriría la educación pública en Colombia superior para que pudiera funcionar mejor. En un tema y en un momento y en un escenario en el cual la Universidad de Antioquia, como una de las universidades públicas más importantes del país, se encuentra justamente en esta lectura crítica acerca de su propia financiación. Por eso hemos querido convocar desde el gobierno nacional y desde la Universidad de Antioquia actores para profundizar en esta reflexión. Y es así como en el foro del día de hoy tendremos las ponencias y las participaciones del señor viceministro de Educación Nacional, Ricardo Moremno Patiño, quien nos va a acompañar de forma virtual, pues se encuentra en este momento en Cali. También nos acompañará la representante a la cámara, Jennifer Pedraza Sandoval. Por la Universidad de Antioquia y siendo integrantes activos de la Asociación de Profesores de la Universidad, estarán los profesores y la profesora Sandra Duque Quintero, quien es representante profesoral al grupo de seguimiento del decreto 1279, y el profesor John Mario Muñoz Lopera, quien es integrante de las mesas 2018 y reforma a la ley 30 en el actual gobierno. Asimismo, por parte del gobierno nacional y directamente del Ministerio de Educación Nacional, nos acompañan y como delegados del señor viceministro, los doctores José Fernández Franco Rodríguez, asesor de despacho del viceministerio de Educación Superior, y el doctor José David Rivera, del viceministerio de Educación Nacional. Muchas gracias a ustedes que se conectan a esta hora a través del enlace que hemos dispuesto para este foro, y justamente vamos a dar entonces comienzo con la intervención virtual que nos hará el señor viceministro de Educación Nacional, el doctor Ricardo Moreno Patiño. Un saludo muy especial para la Asamblea de Azuprudea que se encuentra hoy reunida, discutiendo sobre esta reforma al artículo 8687 de la ley 30 de 1992. Desde aquí de la COP les mando un abrazo fraterno agradeciéndoles por movilizar este mensaje que ya hemos compartido en momentos diferentes de este gobierno sobre la importancia de contar con un sistema de financiamiento justo no solamente para la Universidad de Antioquia, sino en general para todo el sistema de educación superior que le permita condiciones tanto a nuestros estudiantes, a las instituciones de manera general y de manera particular para las y los maestros que esperan que a través de estos recursos se dignifique la labor docente. Es para nosotros muy importante que se dinamice esta discusión a nivel territorial y por eso les agradecemos profundamente la realización de este foro, que las ideas que aquí surjan, así como las demás reformas que se están construyendo y que esperamos contar con el apoyo de ustedes como la construcción del decreto 279, una reforma a este decreto, el decreto de formalización laboral y otras disposiciones que tienen que ver con el sistema de aseguramiento a la calidad, con condiciones de bienestar, con cierre de brechas territoriales y con la aplicación para la ruta efectiva de protocolos para la atención a las violencias basadas en género, sean realmente la línea de trabajo que en estos dos años podamos desarrollar y materializar. Muy bien, recordamos que la profundización de los temas en este foro que tendremos desde el enfoque del gobierno nacional y el viceministerio, lo tendremos hoy justamente con la representación y la delegación de los participantes del viceministerio de Educación. A continuación, entonces, daremos paso a la exposición o ponencia de cada uno de los invitados que tenemos el día de hoy. Ellos harán una exposición y una ponencia de aproximadamente 20 minutos cada uno y al final de cada una de estas ponencias, pues, abriremos el espacio para que hagamos reflexión y las preguntas para dinamizar el conversatorio y en torno a esas exposiciones plantear inquietudes sobre el tema que hoy nos está convocando. Doy paso, entonces, a continuación a la exposición de la profesora Sandra, quien trae para nosotros una amplia exposición del estado del arte de esa financiación y los puntos de vista también de esa financiación desde los análisis que se han hecho en la Universidad de Andrés. Ahora, Sandra, bienvenida, tiene la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Agradecer a la Asociación de Profesores por esta invitación para conversar de un tema que, ineludiblemente, pues, tiene que estar en la mesa de discusión, sobre todo cuando estamos planteando una reforma al régimen financiero de las universidades públicas en el país y que tiene que ver con ese régimen salarial y prestacional de los profesores en las universidades públicas, específicamente la norma que lo regula, es el decreto 1279, ese famoso decreto 1279 que hoy está muy vigente en las noticias de todo el país y que, como lo mencionaba el viceministro, pues, desde su gabinete se ha planteado una reforma que debe, entonces, estar ligada a unos análisis muy exhaustivos de cómo ha sido esa implementación en las diferentes universidades y el impacto que el mismo ha generado. Yo les traigo el día de hoy un análisis que hemos realizado en torno precisamente a el decreto 1279, esos mitos y realidades de las que se habla muy comúnmente, específicamente analizándolo en la Universidad de Antioquia. Entonces, en un primer momento, quiero hacer referencia a esa ruta de reformas que ha planteado el Ministerio de Educación Nacional. Algunos datos importantes, si nos planteamos reformas tan amplias, tan integrales, que son importantes y que deben ser considerados en esos cambios normativos. Y, en un tercer momento, miraremos cuál ha sido ese impacto real del decreto 1279 en el salario de los profesores de la Universidad de Antioquia. Ojalá el Ministerio tenga estos ejercicios para las demás 33 universidades públicas del país, porque, como lo veremos, el análisis y las evidencias que logramos del análisis de esos datos son bastante significativos y relevantes. Y, finalmente, hablaremos de un contexto normativo, de unas perspectivas y propuestas que hacemos muy alineadas a esos análisis o a esos fundamentos jurídicos que tenemos en Colombia. Bien. Quise empezar con esta ruta de reforma al decreto 1279. Y, como lo mencionaba, pues hay un paquete de reformas que se han planteado. La primera, y que ya cursa en el Congreso, porque fue erradicado ese proyecto de ley, es la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Una demanda que no es nueva. Diversas plataformas estudiantiles, profesorales, desde el movimiento del 2018, el profe John Mario, pues, fue abanderado de ello. Pero, planteamos la necesidad de esa reforma integral a ese régimen financiero, porque encontrábamos que los gastos reales que se tienen en las instituciones de educación superior públicas no vienen acompasados con las transferencias, o no alcanzan a cubrir esas transferencias, los gastos reales en las instituciones de educación superior. No es el tema de esta conferencia, pero será muy importante analizar el articulado que se ha radicado en el Congreso, porque, desde unos análisis previos que se han realizado, pues, cambiar el IPC por el ICS, Índice de Costos a la Educación Superior, no parece ser una respuesta que a largo plazo fortalezca ese financiamiento de la universidad. Hay unos recursos adicionales que en el proyecto de ley se mencionan, pero que están condicionados a la disponibilidad presupuestual, y ya sabemos, pues, que no podemos quedar al albitro de un gobierno de turno que diga hay dinero, no hay dinero para la educación, porque por lo general, la regla general ha sido que no hay dinero. Entonces, tenemos una oportunidad grandiosa para mejorar ese articulado y, de verdad, generar un cambio normativo que fortalezca la educación superior pública en el país. Bien, se ha planteado también desde el Ministerio esa reforma a nuestro régimen salarial y prestacional, reformas al sistema de aseguramiento, a un cómpel de educación superior, bienestar universitario, que es muy importante en las universidades, lo vimos con la pandemia, asuntos bastante ambiciosos de este gobierno. También a nivel ya más interno, desde los consejos superiores, que son los máximos órganos de gobierno universitario y los encargados de hacer normativas, pues, se habla de admisiones especiales, de atención a violencias basadas en género, regionalización, articulación con la media y democracia participativa. Será muy importante, entonces, empezar a generar esos escenarios de participación y de debate al interior de las instituciones de educación superior. Y, finalmente, se habla de una reforma integral a la educación superior, una reforma integral a la Ley 30 del 92. Ustedes saben que veníamos trabajando en una mesa con el anterior ministro, ministro, la anterior ministra, salen y entonces se detiene ese trabajo que ya llevábamos a partir de cinco desafíos en la educación superior y que, bueno, este nuevo ministro, pues, plantea retomar. Bien, ¿qué nos dice ese proyecto de ley que fue radicado en el Congreso sobre Reforma 86-87? Y, por eso digo que no podía dejar de lado esta reforma al régimen financiero o que está muy ligada a lo que tiene que ver con nuestro régimen salarial y prestacional. Y es que aquí, ustedes pueden leer, vamos evidenciando unas pistas de lo que puede ser esa reforma a nuestro régimen salarial. Pistas que no son muy halagüeñas. Uno diría que se plantea una reforma que no va a ser desde la progresividad y no regresividad. Porque, ¿qué nos dice ese párrafo de exposición de motivos que se va a controlar el crecimiento de los costos de las IES? Uno, eso, bastante paradigmático porque queremos ampliar cobertura y esto implica una inversión, no frenar los costos de las instituciones de educación pública, ¿cierto? Y se plantea entonces que hay que hacer una revisión detallada al decreto 1279 y una modificación, obviamente, para, ojo con esto, establecer topes salariales que permitan controlar el crecimiento de los costos. Uno intuye ahí que hay una duda o un prejuicio en torno a que los salarios de los profesores son bastante altos y entonces tenemos que contener ese crecimiento o ese gasto en las instituciones de educación superior públicas. Vamos a ver, a partir de los datos de la Universidad de Antioquia, si esto es tan cierto como se está señalando allí. Y entonces hay un serio problema en este proyecto de ley que ojalá sea subsanado y afortunadamente aquí tenemos a representantes del viceministerio que están trabajando en estas reformas. Bien, no podemos hablar de reformas a artículos 86 y 87 y decreto 1279 sin partir de un panorama general o de unos datos que son muy vicientes de lo que ha sido la educación superior pública Desde el 92 hasta, tenemos datos hasta 2023, esto fue tomado el último informe del SUBE. Miren ustedes esto qué tan importante es, profe. Aumento de la cobertura en pregrado. Hemos crecido un 331.7% desde el 93 al 2023. Actualmente, según datos SUBE de 2024, tenemos 687 mil estudiantes. Este panorama es semejante en la cobertura de posgrados. Miren ustedes que el incremento es de un 170.8%. El aumento de los programas de pregrado y posgrado. Miren ustedes, la universidad pública ha atendido a esas demandas de formación y cualificación estudiantil. Hemos ampliado en un 62.4% los programas de pregrado y escuchen esto, un 121.2% en programas de posgrado. Y algo bien importante, crecimos en un 417.8% en programas de doctorado. Esto quiere decir que los profesores no se hemos cualificado y tenemos la responsabilidad de formar los investigadores de alto nivel de este país. Uno diría que esa ampliación de cobertura viene acompasada de mejores condiciones laborales o de una ampliación robusta de la planta profesoral. Y miren ustedes qué nos hemos encontrado. Que hay un decrecimiento en los últimos dos años con respecto a la vinculación de profesores de planta, perdón, y cómo ha estado soportada esa ampliación de cobertura. Desafortunadamente, con la precarización de una gran cantidad de profesores de cátedra y ocasionales. Quise traerles esta gráfica que nos muestra más o menos el panorama de vinculación entre el sector público y privado. Desafortunadamente, el panorama es muy semejante. Profesores de planta, un 24.86%. En el sector privado estamos hablando de contratos a término indefinido de 16.49%. Ocasionales, 26.56%. En el sector privado, a contratos a término fijo, alrededor del 38.84% de los profesores que atienden esa formación en pregrado y posgrado. Y miren ustedes la cantidad de profesores de cátedra o contratados por horas, 48.59% en el sector oficial y el 44% en el sector privado. Bien, miremos en la universidad pública. Como les decía, la planta ha disminuido la contratación de profesores de planta. En el 2004 teníamos un 43.6% y hemos bajado a la vigencia del 2023 a un 31.3%. Obviamente, esto ha venido acompasado de un crecimiento en la contratación de profesores de cátedra. Qué importante anotar esto, apreciados profesores, y es que ese aumento de cobertura, ese crecimiento de las universidades públicas, se ha presentado en un escenario de desfinanciamiento y precarización laboral. Donde, ojo con esto, que es bien preocupante, las universidades nos hemos venido, hemos estado abocadas a conseguir recursos propios. Miren ustedes aquí, en este cuadro, la participación de las transferencias de la Nación, de las entidades territoriales, y lo que representa los recursos propios para el sostenimiento de las universidades públicas. Participación de ingresos de la Nación, están alrededor del 47, con el movimiento que tuvimos en 2018 por la defensa de la educación superior pública. Ustedes saben que logramos con el gobierno de Duque unos puntos adicionales. Esto se ve aquí reflejado, por ejemplo, en la ejecución del 2020, del 2019, del 2021 que baja. Solo hasta aquí tenemos datos, pero que pasan el 50%. Pero, ojo, transferencias de la Nación para los gastos de las universidades, solo el 50%. Entidades territoriales, ven ustedes que están por el orden del 5%. Porcentaje muy insignificante para el sostenimiento de nuestras universidades. Y ojo con esto, que es lo que nos preocupa y sobre lo cual llamo la atención. Los recursos propios están alrededor del 46 en 2015, del 44%, en 20, 25, casi en el 45%. ¿Por qué es preocupante ese incremento de recursos propios para el sostenimiento de las universidades públicas? Porque no constituyen ingresos fijos, no constituyen ingresos fijos, eso es variable. Las afugias que tenemos actualmente en la universidad, porque los fondos especiales han bajado ostensiblemente por la falta de contratación. Entonces, no podemos depender de esos recursos propios para funcionar. Y menos reemplazar el papel del Estado como financiador principal de la educación superior pública y como garante del derecho fundamental a la educación. Muy bien, luego de estas cifras y este panorama tan importante que evidenciamos sobre ese crecimiento y esa respuesta responsable a las necesidades de la sociedad en la formación que ha tenido la universidad pública, que quisimos traer cuál ha sido el impacto de ese decreto 1279 en la Universidad de Antioquia. Este análisis fue realizado con el profesor Carlos Duque. Él y yo somos representantes del Comité de Asuntos Profesorales del Consejo Académico. Aquí quiero hacer, o hacemos un agradecimiento especial a Carlos Congote, que es el director de la Oficina de Asuntos Docentes, a la vicerrectora de Docencia, la profesora Marcela Ochoa, por la celeridad para brindarnos los datos y poder presentarlos el día de hoy. Muy bien, tenemos que empezar con algo importante. Y es la depreciación que ha tenido el punto salarial. Ustedes saben que nuestro salario depende cada año del incremento que se le haga al punto salarial. La Asociación de Profesores en el año 2023 realiza este estudio y nos demuestra que el punto salarial con respecto al aumento del salario mínimo se ha depreciado en un 36.47%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tendríamos que estar ganando un 36.47% más. Y que por año, desde el 95 hasta el 2022, ese punto salarial ha perdido 1.35%. Muy bien, el panorama de la vinculación de ocasionales y vinculados en la Universidad de Antioquia. Tenemos de tiempo completo 1.203 profesores, de medio tiempo 202, ocasionales de tiempo completo 358, de medio tiempo 269, para un total de 2.032 profesores. Les subrayé aquí algo importante porque vamos a ir contrastando condiciones laborales de vinculados y cáteras y es que los profesores, la mayoría de profesores de tiempo completo vinculados, somos, llegamos a la máxima categoría del escalafón, o sea, somos titulares. En contraste con los ocasionales donde una gran mayoría se encuentra en la categoría de asistente, entonces están en las categorías más bajas del escalafón. Miren, profesores, la sorpresa que nos llevamos con el análisis salarial de todos los profesores tiempo completo y medio tiempo vinculados a la Universidad de Antioquia. Porque reiterativamente escuchamos que los profesores de la Universidad de Antioquia somos millonarios, en general de las universidades públicas, y que estamos ganando salarios astronómicos. Miren este dato tan diciente que desmiente esa mala información que se ha generado en torno al régimen salarial de los profesores. El pico, ¿dónde lo encontramos, profes? En 9.4 millones para 182 profesores de tiempo completo. En medio tiempo, el pico está en 7.3 millones. Y cuando hablamos del consolidado de todos los profesores, medio tiempo, tiempo completo, encontramos que el pico está en 9.4 millones. Y miren ustedes aquí esto tan diciente. El 70% de los profesores de la Universidad de Antioquia gana hasta 11.5 millones. El 70% de los profesores de la Universidad de Antioquia. El 17% gana hasta 15 millones. El 8% gana hasta 20 millones. El 4% gana hasta 30 millones. Y escuchen esto, solo el 1% gana más de 30 millones. Entonces, la pregunta del millón aquí. Vamos a reformar un decreto para poner topes al 1% de los profesores sin pensar en la precariedad de los salarios que tenemos. Porque no estamos pensando en cómo generamos recursos para que ese régimen salarial se mejore. Porque definitivamente ganar 11.5% no enriquece a nadie definitivamente. Con los profesores ocasionales, el panorama es mucho más desalentador. El pico está en 6.2 millones para 113 profesores y 5.2 millones para 87 profesores ocasionales. Cuando vemos la globalidad, tenemos que el 63% gana hasta 6.3 millones. El 63% de los profesores ocasionales. El 27% gana hasta 8.4 millones. El 8% gana hasta 10.4 millones. Y solo el 2% gana más de 11.5 millones. Muy bien, ustedes saben que el decreto establece unos criterios para la modificación del salario. Criterios que tienen que ver con las categorías en el escalafón. Si usted es auxiliar, asistente, asociado, titular, se le van asignando unos puntos. Por los títulos académicos, o sea, la cualificación tiene una asignación importante de puntajes, de puntos salariales. La experiencia calificada, la docencia destacada, la experiencia administrativa y la producción académica. Aquí se engloba, de acuerdo a los datos que nos da la vicerrectoría, toda la producción académica. Tanto publicación de artículos científicos como publicación de libros y todos los demás factores para asignación de puntaje que establece el decreto. Miren ustedes esto tan viciente y es que contrario a lo que se cree, el gran impacto de la nómina está por la producción académica. Lo que encontramos es que el factor determinante en los puntos salariales de la Universidad de Antioquia son los títulos, que tienen un peso del 52.9%. En categorías, el 14.1, experiencia calificada y docencia destacada, que los datos nos los dieron consolidados, pues unidos, solo el 11.9%. Experiencia administrativa, pues muy marginal, 0.4%. Y como lo señalaba, la producción llega a un 20.7%. Títulos más categorías, con el 67% de los puntos salariales de los profesores en la Universidad de Antioquia y que determinan entonces el valor de su salario. El total de puntos a corte de octubre de 2024 que asigna la universidad o que sumados todos los salarios tenemos es de 1.027.606. Muy bien, ¿esto cómo impacta el presupuesto de la universidad? Aquí trajimos lo que se gasta o lo que se paga en millones, en categorías 3.000 millones en títulos, ven ustedes que es el mayor gasto, 11.000 millones. Pero los profesores de planta equivalemos al 46% del gasto en el presupuesto de personal, en ese rubro. Y escuchen esto, el 18% en el presupuesto global de la universidad. Este ejercicio lo hicimos con datos del presupuesto de 2024. Aquí traemos los datos del presupuesto general de la universidad para el año 2024. Lo que se proyectó en gastos de personal, lo que implican los profesores de cátedra. Y desagregamos en el presupuesto total las implicaciones en porcentaje que tienen cada uno de esos factores de modificación del salario. Otro asunto importante, y es que 906 profesores de tiempo completo ya alcanzamos el máximo título a registrar, ¿cierto? 906 profesores tenemos títulos de doctorado en la universidad. Esto habla de una cualificación muy importante y seguramente esto tuvo una gran incidencia a la hora de acreditarnos como una institución de alta calidad. Porque profesores hemos hecho un esfuerzo grande en nuestra cualificación. Quisimos traer también aquí la tendencia desde 2002 que sale el decreto en los factores de producción académica y puntos por experiencia calificada más docencia destacada. Para ir derribando el mito es que los profesores producimos muchos, sobre todo muchos artículos científicos, y eso es lo que está generando el déficit en la universidad. Vemos que experiencia calificada y docencia destacada se mantiene más o menos estable, ¿cierto? Los puntos por experiencia calificada nos los dan a todos los profesores, son dos puntos por la evaluación que se haga profesoral. Y la docencia destacada, ustedes saben que el decreto establece de acuerdo a la categoría que usted tenga en el escalafón, se reparten los puntos. Esto en la facultad de Derecho lo hemos considerado inconstitucional por violación al derecho a la igualdad y lo inaplicamos, entonces los repartimos por igual, pero esto es lo que establece el decreto. ¿Qué quiere decir? Que no todos los profesores reciben puntos por docencia destacada, porque la universidad estableció unos criterios y unas horas de dedicación a la docencia para ser merecedores de esos puntos por docencia. Entonces, no los recibimos, no los reciben todos. La experiencia calificada, sí, y la producción, miren qué tan interesantes profesores y profesoras, en 2016 se modifica el modelo de indexación de revistas científicas en el país, el Publindex. Desaparecen muchas revistas y cada vez es más difícil que los investigadores logremos publicaciones en las revistas nacionales. Desafortunadamente, es más fácil en unas áreas que en otras esas publicaciones, pero definitivamente con la reducción de revistas y los nuevos criterios que establece el Publindex, pues se hace más gravoso o se presentan más dificultades a la hora de la divulgación de nuestro trabajo científico. Esto se puede evidenciar en el gráfico que traemos, porque esa tendencia al crecimiento de producción académica se desaparece, se rompe y hay una tendencia decreciente, entonces a partir del 2016 podríamos señalar. Bien, por ahí salió una tabla del top 15 de los mejores salarios de la Universidad de Antioquia. La traemos el día de hoy señalando algo bien relevante, y es que nueve de estos 15 profesores están en edad de pensionarse, ¿cierto? Y que los salarios no son tan altos como salió en esa información. Y para hacer justicia hay que hablar también de los salarios, los 15 salarios más bajos de la Universidad de Antioquia, que oscilan en 4 millones 500. Todos los profesores son profesores ocasionales. Miremos bien, bueno, ya para hacer unas conclusiones muy preliminares, ¿cuál ha sido ese impacto? ¿Qué tenemos con la aplicación de más de 20 años del Decreto 1279? Que el 70% de los profesores de la universidad vinculados ganan hasta 11.5 millones, y que solo el 1% de los profesores gana más de 30 millones. 906 profesores de tiempo completo son doctores. ¿Esto qué quiere decir profesores? Que el 75.3% de los profesores no pueden acceder a más puntos por títulos, y esto lo señala expresamente el Decreto 1279, en el artículo 7, numeral 2, literal C. Dice, después del máximo título, el doctorado, no se reconocen títulos posteriores. Entonces, nadie más va a subir por títulos, que es el factor más determinante en el gasto de personal en la universidad. Y otro asunto importante también, 577 profesores son titulares, es decir, que el 48% de los profesores tampoco pueden recibir más puntos por categorías en el escalafón. Quiere decir que ya llegamos a unos topes que tiene el Decreto 1279. Y otro que lo queremos resaltar es que la producción académica ha tenido una disminución desde el año 2016, y este es un comportamiento atribuido al cambio del pulíndez en el 2016. Ojo con esto, lo consideramos ya una reforma soterrada al Decreto 1279. ¿Qué podemos concluir tajantemente, profesores? El régimen salarial de los profesores no es el responsable de la crisis financiera de la Universidad de Antioquia. Y esto puede hacerse extensivo a las demás universidades públicas del país, que viven unas realidades muy parecidas a las que tenemos en la Universidad de Antioquia, de un déficit estructural generado por el crecimiento que no ha estado acompasado con las transferencias que realiza la nación para el funcionamiento de las universidades. Bien, aquí quisimos traer un comparativo con los países de la OCDE, ya que Colombia entra a este selecto grupo, entonces pues hay ideales que queremos alcanzar en aras de ese desarrollo humano y de mejores condiciones para los profesores. ¿Y qué encontramos? Y vemos que el salario promedio anual en países OCDE está entre 60.000 y 80.000 dólares y vemos que Colombia solo llega a 20.000, a 30.000 dólares. Dice el CNA que esto impacta directamente, obviamente, pues la calidad de vida y la motivación de muchas personas para querer iniciar esta bonita vida en la academia. Los contratos, profesores, en los países OCDE son mayormente estables y permanentes y señala el CNA, el Comité Nacional de Acreditación, que en Colombia tenemos una gran proporción de contratos temporales que generan, obviamente, una precarización laboral y una gran inestabilidad del profesorado. Señala también, se señala también en este informe de la OCDE, que, dadas a estabilidad y esa buena retribución salarial, esto genera unos impactos importantes en la investigación y en la producción científica de los profesores. En contraposición con Colombia, donde señala el CNA que los profesores suelen buscar múltiples fuentes de ingreso, limitándonos también el tiempo para ese gemicional importante de la investigación. Creo que me he extendido un poco, voy a pasar aquí muy rápido, me disculpan, pero uno se emociona con estos temas. Colombia, la precariedad laboral limita la innovación y afecta la calidad educativa. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el CNA, que es el encargado de la acreditación de alta calidad de las instituciones y de los programas. Y, obviamente, pues esa inversión significativa en educación superior, miren la inversión pública en la OCDE y en Colombia. Hay que mejorar, aquí que están nuestros representantes del ministerio. Ese debe ser un objetivo muy, muy, muy claro. Tenemos en Colombia recursos limitados y, obviamente, pues financiación insuficiente. Muestra de ello es ese déficit estructural sobre el cual hemos advertido ya hace años para la financiación o el sostenimiento de la universidad pública. Muy bien, no puedo dejar esta presentación sin hablarles de ese marco jurídico, de ese contexto normativo que tiene que permear cualquier reforma que quiera hacerse a nuestro régimen salarial y prestacional. Y aquí, pues traigo esa pirámide que el CENIANA, esa pirámide normativa, donde, pues obviamente en la cúspide está la constitución política. Y les traigo el artículo 53, que nos habla del principio de progresividad y no regresividad. La ley cuarta del 92, ojo, un marco muy importante que establece unos criterios para la fijación del régimen salarial de los empleados públicos. Pues obviamente está nuestra ley marco, que es la ley 30 del 92. Si habla de una nueva ley de educación superior, no sabemos. Esperemos que sea lo más progresiva posible y que atienda las necesidades y realidades del sector educativo en Colombia. Aquí al margen traigo el recuento de algunos, de unos decretos que fueron el marco normativo para el régimen salarial de los profesores de las universidades públicas. Aquí subrayo en rojo el 2912, que fue promulgado el 31 de diciembre del 2001. Oigan esto, todos estábamos celebrando año nuevo y nos salen con este decreto. Que era bastante regresivo y que generó un movimiento nacional del profesorado. Y que gracias a ello logra derogarse, porque no fue un decreto consensuado, no fue un decreto que iba en pro de mejoras salariales, sino que era todo lo contrario. Y que gracias a esa movilización se deroga y, bueno, sale un híbrido entre el 1444 y el 2912, que es el decreto que actualmente nos rige. No me puedo centrar aquí para explicar, ahondar un poco más sobre estas normativas precedentes, pero tendremos entonces un nuevo decreto. Si es así, ese decreto tiene que respetar un principio constitucional que nos habla de que cualquier ley que sea creada en materia laboral debe ir en pro de las mejoras y los principios fundamentales. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar el derecho, derechos como la libertad, la dignidad humana y todos los derechos de los trabajadores consagrados en ese artículo 53. Miren qué tan importantes estos criterios que nos establece la Ley Cuarta del 92 para la fijación de régimen salarial. Ojo con esto, el respeto a los derechos adquiridos. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales. ¿A quiénes? A los servidores del Estado. Tanto en regímenes generales como en los regímenes especiales. Y ojo con esto, la concertación como factor de mejoramiento y de las condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué vemos o qué exigimos ante cualquier reforma a nuestro régimen salarial? El respeto de los derechos adquiridos de los profesores en las universidades públicas. En ningún caso deberán desmejorarse nuestros salarios y prestaciones sociales. Ojo porque esto también tiene una relación directa con el sistema pensional o en materia pensional, los aportes que realizamos para nuestra vejez, atendiendo precisamente ese principio de progresividad y no regresividad. Esa concertación. Aquí el gobierno nos ha dicho que esto va a ser consensuado, que va a ser participativo. No hemos recibido la primera citación a una reunión. La esperamos con ansias. ¿Y qué exigimos también? Antes de plantear una reforma al decreto 279, pensar en una financiación adecuada a la educación superior pública, porque allí debe quedar contemplado por las transferencias que la nación haga para esa ampliación necesaria de la planta profesoral, que va a atender esa ampliación de cobertura que es una apuesta de este gobierno. Sin recursos, pues es muy difícil para las universidades atender a esta demanda. Hemos pensado, por ejemplo, en mejores condiciones para los profesores de cátedra, siguiendo el modelo que utiliza la Universidad Nacional, que los vincula por concurso público de méritos con todas las garantías y condiciones prestacionales. Porque hay algo muy claro, profesores, y lo muestra lo que vivimos hoy en la Universidad de Antioquia. La ampliación de cobertura de programas de pregrado y posgrado no puede seguir soportada en el desfinanciamiento de la universidad y obviamente en la precarización de los profesores. Se debe desmitificar, y ya lo demostramos con datos, la idea de que el salario es la principal causa de desfinanciamiento de la educación superior pública. Vimos el peso que tiene la nómina, el gasto de personal, en el presupuesto general de la universidad. Se puede señalar con total contundencia que la realidad para la mayoría de los profesores y profesoras universitarias es de salarios precarios muy por debajo de otros servidores públicos. Ojo con esto, a pesar de que tenemos las mayores cualificaciones para no solo ingresar a la carrera docente, sino para ascender y permanecer en ella. Es una realidad que la mayoría de las universidades exige título de doctorado y unas calidades académicas sobresalientes, publicaciones, investigaciones. Entonces, eso se debe reflejado en la asignación salarial que tenemos los profesores. Aquí traía un comparativo, por ejemplo, con los salarios de la Corte Constitucional. Nadie critica el salario de un magistrado, está alrededor de 55 millones. ¿Cómo lo vamos a criticar si ellos tienen un papel garante de la justicia en este país, un papel importantísimo en la sociedad? Los cargos públicos con los salarios más altos, en la rama legislativa, en la rama ejecutiva. Vemos aquí salarios de 89 millones, 66 millones, 48 millones. Las propuestas, entonces, para finalizar, y me excusan por tomarme más del tiempo. La reforma al decreto 1279, y aquí ojalá me escuchen los compañeros del viceministerio, debe enfocarse, porque uno cuando lee esa exposición de motivos, evidencia que aquí lo que vamos a hacer es topes para frenar y contener el gasto en las universidades. Vimos que nuestros salarios no son la causa del desfinanciamiento. Entonces, si queremos reformar el decreto, bueno, busquemos cómo mejoramos esas condiciones de los profesores. Vemos que los incentivos por docencia y extensión son muy precarios, que el salario de enganche es muy bajo para un profesor, atendiendo a esas cualificaciones que se nos exige para ingresar a la carrera, que también los ascensos en el escalafón tienen una asignación de puntos salariales baja, y, ni qué decir, de la gestión académico-administrativa, ¿cierto? Que a veces es invisibilizada en la mayoría de las universidades públicas, me atrevo a decir, porque no hay cada planta creada administrativa, y los profesores vía planes de trabajo tenemos que ir a asumir esa cantidad de actividades que no es retribuida por el decreto 1279. Los datos para la Universidad de Antioquia muestran que ya hay topes para el salario de los profesores. Vimos la cantidad de doctores que ya no pueden acceder a más puntos por doctorado, ni por ascensos, porque la gran mayoría somos profesores titulares, y que hay un descenso en esa producción académica, que eso también es preocupante, ¿cierto? donde vamos a publicar los investigadores, nuestros trabajos científicos, cuando ese modelo Publindex está reduciendo ostensiblemente la cantidad de revistas científicas en el país. Y que solo el 1% de los profesores tienen salarios de más de 30 millones de pesos, en 22 años de aplicación del decreto. Solo el 1%, 22 años de aplicación del decreto. También es necesario, y aquí traemos una propuesta que hace el profesor Kim Bay de la Universidad Nacional, es que consideraba, dado esa depreciación del punto salarial con respecto al salario mínimo, que debería incrementarse de acuerdo a ese porcentaje del salario mínimo. Y aquí quiero traer esto que me parece muy importante, que tiene que ver con las condiciones laborales de ocasionales y cátedras, y es el cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, a ese precedente judicial, que señala la igualdad en materia salarial para estos profesores, y que no se aplica en las universidades. ¿Por qué? Porque no hay recursos, ¿cierto? Entonces, si el gobierno nacional está haciendo una apuesta por la formalización de estos profesores, por garantizar mejores condiciones, tiene que hacer una inversión y que esto sea, exista una correspondencia entonces en los recursos que van a ser girados a las universidades. Aquí subrayo esto porque ASPU, nuestros colegas de ASPU, vienen promoviendo la reforma al decreto precisamente para que se incluyan ocasionales y cátedras en la aplicación de esa normativa. Desde mi perspectiva jurídica, yo digo, esto ya no es necesario, porque es que hay jurisprudencia que me lo está diciendo desde el año 96. Aquí hay una ineficacia de ese precedente y que lo que se requiere es una apuesta tanto en los diferentes consejos superiores universitarios, en los gobiernos universitarios, y una apuesta del gobierno nacional para garantizar esos recursos necesarios vía transferencia a la de la nación para esa mejora salarial. Aquí traigo para terminar esta demanda que hace el SUE. En torno precisamente a ese decreto de formalización laboral. ¿Quién no quiere mejores condiciones para nuestros colegas de cátedra y ocasionales? Pero en ese decreto queda consignado que los recursos se le van a cargar a las universidades. Y ya estamos diciendo que las universidades estamos asfixiadas, que no tenemos recursos para funcionar adecuadamente, que nos tenemos que ver abocados a conseguir recursos propios. Entonces decía el SUE aquí que esos recursos para la formalización deben llevarse a base presupuestal a propósito de esa reforma de artículos 86 y 87, que además se debe incluir en esa reforma de artículos 86 y 87 las demandas o los gastos, los incrementos salariales por puntos salariales en decreto, también los incrementos anuales que se hacen a todos los servidores públicos, ojo, los recursos para la empleación de cobertura, reconociendo los costos reales de los estudiantes. En muchos cálculos que ha hecho el SUE se ha demostrado que los recursos que han llegado no cubren el costo real de lo que implica esos estudiantes, ni en regiones, ni en las ciudades. Y que esos recursos adicionales que se plantean en la reforma, que ojo, yo insisto, no deben estar condicionados a que haya presupuesto, no, deben quedar en firme, es como una apuesta del gobierno, como una apuesta de Estado, perdón, que deben estar orientados al fortalecimiento de las plantas profesorales y administrativas, que ha sido también una demanda que hemos realizado reiterativamente. La ampliación de la planta profesoral no puede estar soportada en los recursos propios de las universidades, porque esto se hace insostenible con el tiempo. Bueno, aquí les mostraba, pero ya no lo puedo hacer, los costos por encima del IPC que se han generado en las universidades y reiteramos entonces tener en cuenta ante cualquier modificación a nuestro régimen salarial el principio de progresividad y no regresividad. Aquí la bibliografía. Muchas gracias. Bueno, queremos no solo agradecer esta amplia presentación y muy importante por su estado de detalle que ha hecho la profesora Sandra Duque Quintero en un ejercicio muy juicioso y riguroso que viene haciendo durante ya un largo periodo de tiempo para que podamos entender y comprender el verdadero escenario de los números de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pública. Creo que ese amplio panorama es muy significativo e importante porque crea un estado de veracidad y de realidad de lo que es las finanzas de la Universidad Pública y de la Universidad de Antioquia. Para abordar una última parte de ese detalle, queremos invitar entonces a continuación al profesor John Mario Muñoz Lopera, quien en esa misma dinámica y en esa misma línea que nos hemos propuesto de profundizar sobre las verdades del estado del arte de las universidades públicas y de su financiación, tendrá la presentación del déficit estructural e liquidez de la universidad pública y, por supuesto, los apuntes y los aportes para su sostenibilidad financiera. Profesor John Mario, bienvenido. Buenos días para todos, para todas. Un gusto, José y José, de la primera y David, Sandra, Jennifer, que debe estar conectada, me imagino, y al vice, que está en la copia de ustedes por estar. La broma uno, la cantidad de gente participando presencialmente, pero bueno, la realidad que tenemos. Bueno, tenemos 100 profesores conectados, me dice Diana, eso está muy bien. Nosotros, Nelson y yo, que estamos haciendo este tipo de análisis sobre el déficit estructural de la universidad y unos apuntes para sostener la misma, estamos planteando como unos tres momentos de este conversatorio. Uno, un marco histórico de la ley 30, con datos concretos, dos, los datos de la realidad de liquidez estructural y la falta, digamos, de dinero en términos del histórico, y tres, unas propuestas concretas. Aquí hay necesario matizar un asunto. Sara, me pasa, por favor, o de aquí la puedo pasar. Bueno, es necesario matizar algunas cosas. Entonces, uno, no busquemos como el muerto río arriba, ¿cierto?, o río abajo, río arriba. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa muy clara, y lo hemos dicho a la saciedad en todos los espacios. Llevamos 32 años diciendo lo mismo. Era yo estudiante en 1992, cuando antes de aprobar la ley 30, el 28 de diciembre del 92, el Día de los Inocentes. Nos opusimos rotundamente a la aprobación de la ley 30 del 92, por considerar que era una ley neoliberal. Está en el marco de la apertura económica del gobierno de César Gaviria. Todo lo que venía en ese marco aperturista era la competencia abierta de todos los regiones de la economía, y particularmente, o concretamente, la educación, o en manera específica. Ahí vemos que la misma ley establece que la educación es un servicio, no un derecho fundamental. En ese marco ya el cáncer es creado, y la enfermedad es creada, frente al financiamiento de la universidad pública. Entonces, en el artículo 86 de esa ley, vemos que se estableció que el Estado trafiere unos recursos que se indesan vía IPC y originó un desfinanciamiento estructural. Ahora miramos datos como los siguientes. En ese entonces, teníamos aproximadamente 14.000 estudiantes, por poner el ejemplo local, y hoy tenemos 39.997, con el mismo presupuesto del IPC. ¿Por qué pasa esto? Porque los costos de las universidades públicas se incrementaron cada año y muy superior al IPC. Lo hemos dicho mil veces ya también en todos los espacios. Desde las luchas que empezamos a establecer en 1992, cuando decíamos que era una ley neoliberal, desde la MANE en el 2011, desde el 2018, desde todos los espacios que hemos estado, hemos dicho que el IPC no es la fórmula para financiamiento de la universidad pública. De hecho, está muy por debajo del ideal de lo que debe ser el financiamiento de la universidad. El efecto es que la universidad pública opera en condiciones de déficit estructural. O sea, ya a entrada, nosotros empezamos con un déficit estructural muy fuerte. Los datos que Sandra muestra son una parte pequeña del 279, pero no es la parte gruesa de, digamos, lo que significa el problema universitario, el problema de recursos para la universidad. Aquí miramos un contexto. El artículo 86 no considera la capacidad de las universidades y el crecimiento de las presiones demográficas. ¿Qué significa eso? Que en 32 años la demanda del estudiantado se puede haber triplicado en la posibilidad de hacerse a la educación superior, en términos poblacionales y el crecimiento demográfico. Y la ley sigue contemplando la misma fórmula y los territorios siguen creciendo la demanda frente a la necesidad de que más estudiantes ingresen al sistema vía esta fórmula del IPC. Amarra el crecimiento del IPC y condena a las universidades públicas a crecer y operar en condiciones de déficit estructural. O sea, lo que hace la norma es particularmente decir que ustedes no crezcan y si crecen van a tener N cantidad de problemas. Ya está totalmente diagnosticado. Solamente miren qué significa la universidad en 1992. En ese tiempo no hablábamos de investigación. O sea, hablaba muy poco de investigación. En ese tiempo no se hablaban de la necesidad de que los docentes se formaran en maestría, doctorados, postdoctorados. En ese tiempo no hablábamos de la regionalización en el caso de la Universidad de Antioquia. En ese tiempo no hablábamos de los puntos, digamos, para los profesores en vía publicación. No había empezado la competencia también entre las universidades por cual estaba más ranqueada y cual recibía más presupuesto. Estamos diciendo que esa parte de ese debate y la ley amarra la norma. O sea, que está totalmente claro. Hay dos puntos centrales acá como para conversar y que son los puntos centrales que queremos nosotros plantear. Y es que ese déficit estructural tiene un problema, digamos, grave y es sostenibilidad de la universidad en el corto y en el mediano plazo, como lo estamos viendo. Y unas implicaciones en el corto plazo, tal como la estamos padeciendo en algunas universidades. Déficit estructural, proporción de los costos y gastos de funcionamiento de una universidad que no se cubre con las transferencias realizadas por el Estado. Un poco de pedagogía para conocer un poco los conceptos, porque hablamos mucho de los conceptos y creo que es necesario tener claridad sobre los mismos. Escuchando muchas intervenciones últimamente, creo que hay una confusión en esa parte conceptual y es necesario tener claridad sobre el asunto. La iliquidez es la incapacidad de una universidad para cubrir sus compromisos a corto plazo, que ese es el problema en que estamos ahora. Ahora miramos las gráficas, tenemos un déficit estructural, pero tenemos un problema de liquidez muy fuerte. Aquí en esta gráfica se puede observar. Aquí hicimos, se hizo una prueba de 20 universidades de las 34. Se tomaron las más importantes, bueno, algunas de las más importantes, para mostrar qué pasa con esa proporción de los costos y gastos de funcionamiento de una universidad que no se cubre con las transferencias del Estado. Si queréis, Diana, lo compartís a los compañeros del Ministerio para que no les dé tortículos ahí con la cabeza volcada. Miremos el déficit de la universidad, por ejemplo. Primero, esta barra está en la cantidad de estudiantes que tenemos en cada universidad. La Universidad Granada, 18.000, Guajira, 16.000, Mandarina, 16.000, Santander, 22.000, la Universidad de Antioquia, 39.997. Obviamente la más grande, la Universidad Nacional, con 55.663 estudiantes. Esta es la primera gráfica. El déficit estructural, que les hablaba de esa fórmula del IPC, en estas universidades, la pusimos en tres cuadros. El rojo es las universidades que tienen un déficit mucho más alto. El que está en negro, un medio, y el que está en verde, un poco más baja. Pero miremos que todas tienen un déficit estructural, todas, exceptuando, no, todas están, un déficit estructural, exceptuando la Universidad de Francisco José de Caldas, la distrital. Eso es una pregunta que ahora le haremos al Ministerio, y es porque tal vez recibe otros apoyos adicionales y le da mayor maniobra financiera. Pero miremos que una tiene un déficit estructural del 80%, otra del 52%, otra del 43%, en el caso de la Universidad de Antioquia, del 31%. En el caso de la Universidad Nacional, y queremos siempre poner algunos ejemplos de las más grandes y también los más extremos, la Universidad Nacional es del 21%. O sea que todas, con la ley 30, tienen un déficit estructural, ¿cierto? Frente a la déficit estructural del 2000, ya 23, miremos ya los datos, son, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tiene un déficit estructural de 325 mil millones de pesos para los 1023. Pongamos las cifras solamente en los 1023, 325 mil millones de pesos. Y el valor estudiante es de 8 millones 128 mil 41. No como dijo hace poco un concejal de la ciudad, que un estudiante de la universidad le daría 51 millones de pesos. Si ustedes suman el valor por estudiante de 8 millones 128 mil, por el número de cantidad de estudiantes de 39 mil 997, ¿le da qué? Le da este valor, 325 mil, 105 mil millones. O sea, esa es la plata que tal vez lo debe el gobierno en la cantidad de estudiantes, el histórico que hemos formado. Ahora, lo más grave de esto es que nosotros tenemos matrícula cero hace 17 años, un poco más. Gratividad en la educación, que llaman hoy el ministerio, para estatus 1, 2 y 3. Lo que pasa con la universidad, por ejemplo, de Granada, que no tiene problema de liquididad, es que ellos cobran matrícula. Y la matrícula ya está oscilando entre 11 millones de pesos por año. Nosotros no tenemos matrícula del 92% aproximadamente, los estudiantes que son de estatus 1, 2 y 3. Entonces, esos son datos muy importantes para mirar. Que ese déficit estructural se va sumando. ¿Cuánto suma el estructural en 2023? 2 millones 169 mil 511. O sea, que ahí estamos hablando ya de un problema estructural. Continuamos con la próxima. Aquí, la iliquidez, que es el tema que tenemos nosotros hoy en la universidad. Y es el tema donde algunas universidades, en esta gráfica, van para allá. En las... Aquí, nuevamente, la cantidad de estudiantes. En la razón corriente, miramos que la Universidad del Valle tiene 1.3, la del Tolima 1.6, la de Antioquia 1.8. Y miramos también la nacional, tiene 2.8. Tiene una razón efectiva. Aquí ya, digamos, los efectivos, la posibilidad de pagos es más baja, obviamente, en cada una de las que están en rojo. La del Valle 0.1, que pronto va a entrar también en una iliquidez, como la Universidad de Antioquia, que es lo que pronosticamos de acuerdo a estas tablas y al contexto también que ha manifestado la Universidad del Valle. La del Tolima, la Universidad de Antioquia, particularmente, 0.6. O sea, en otras palabras, estamos gastando y no tenemos con qué cumplir con esos costos que se requieren. Capital de trabajo de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, es de 121 mil millones en 2023, 169. Frente a unos gastos de funcionamiento de 918 mil 816 millones, con un capital de trabajo ya del 0.1. O sea, no tenemos, y eso se hace evidencio este año, no tenemos con qué maniobrar financieramente la universidad. Esta gráfica muestra que del 2023 ya se sabía que este año se iba a llegar a una situación con la que estamos en la Universidad de Antioquia, porque no había liquidez. Lo dijimos en muchos foros, en muchos debates, y nadie hizo caso sobre el asunto. Obviamente, era la coyuntura política de la elección de la rectoría donde todo pudo haber pasado. La nacional, por ejemplo, tiene un capital de trabajo, mire la nacional, tiene un capital de trabajo en 2023 de 1.682365, o sea, casi 1.7 billones de pesos. Y es pública. Y la segunda, más importante, la pregunta es, ¿cómo hace? Pues, trae referencias, contrata más, ha manejado más bien, digamos, los recursos, tiene un plan, un rediseño administrativo mucho más fuerte, etcétera, o no ha crecido tanto en nuevas sedes y nuevos, digamos, espacios, tanto exponencialmente como ha crecido en otras universidades, y tiene, para trabajar tranquilamente, sin necesidad de más plata, o con un año puede funcionar tranquilamente sin recibir ingresos adicionales. Y así pasa con cada una de las universidades. Las que están en rojo en este tema de liquidez son estas cinco, que pronto entrarán como la de Antioquia en una cosa que históricamente nunca había pasado, pago de nómina, atraso del pago de nómina a los profesores. Y en el caso de la Antioquia estamos muy preocupados porque se requiere 143 mil millones para terminar el año. Y esos recursos no están por ningún lado porque mucho tilín y nada de paletas de los tomadores de decisiones. Mucho hablar, pero nadie ha tomado una decisión seria frente a los recursos, de dónde vienen y cómo se van a adicionar, y cómo va una concurrencia entre el orden nacional, departamental y local para ello. Y aquí hay otras que están mucho mejor. Sara, pasamos a la próxima. Bueno, el decreto, nosotros tenemos una postura frente a este decreto, y la postura es que no basta con una reforma única, exclusiva del decreto al artículo 86 y 87. En el 2018, en la MANE, en todos los momentos históricos en los que hemos participado, hemos dicho que es necesaria una reestructuración completa al sistema educativo y particularmente a la ley 30 del 92. En el gobierno de Duque, si bien se consiguieron unos recursos adicionales de 4.5 billones, un promedio de un crecimiento de 4.2 cada año, los cuatro años, se conjo compromiso en el plan de desarrollo de un cambio a la ley 30 del 92. Ese compromiso no se estableció. Las banderas del gobierno actual es que ese cambio es fundamental hacerlo. Se han hecho en cantidad de eventos. Yo he participado en muchos eventos regionales, en los nacionales. Hay un borrador previo en las últimas discusiones, pero aún no se ha terminado el documento, no se ha llevado al Congreso y no se va a llevar, creo, prontamente, porque se le va a dar prioridad a esta reforma, al artículo 86 y 87, y además porque la... Recuerden que la ley estatutaria en el gobierno se cayó hace poco, que es la ley estatutaria de la educación como un derecho fundamental. El decreto, la reforma que... La reforma no tiene ponente todavía en el Congreso. Es bueno también decirlo. La reforma del artículo 86 y 87 tiene que nombrar un ponente en la Cámara y otra en el Senado. No han nombrado todavía quién va a ser. De pronto, si el ministerio nos tiene luces nuevas sobre quién va a ser y cuándo lo van a proponer, sería muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque los trámites legislativos en una tensión política tan fuerte, en periodos ya electorales a la presidencia, porque ya se desató el periodo, va a ser muy complejo. Y si este es nuestro remedio estructural, entonces estamos en una situación muy compleja, porque no hemos nombrado ponentes, no hay un movimiento social tan fuerte que genere una tensión política y que nos diga cómo nosotros podemos movilizarnos frente a una reforma, no solamente a esta y no estructural, a la ley 30. Ahí tenemos yo creo que un problema gravísimo. Pero frente a este decreto, palabras más palabras menos, hice el decreto para tomar dos o tres pinceladas. Hay un diagnóstico muy interesante de la reforma, mostrando el histórico, las universidades, mostrando el impacto, etc., y mostrando que el IPC no es la fórmula. Hay que abonarle que hay un análisis interesante, que fue discusiones que hemos tenido en muchos espacios, y el SUBE lo ha tenido particularmente, y es que la fórmula del IPC no va a ser. Se adiciona que lo nuevo en este decreto es que ya la fórmula va a ser el ICES, que es Índice de Costos de Educación Superior, que es la fórmula que se establece en el decreto. ¿Qué significa esto? Que ya no va a ser lo que se indestaba por IPC, sino el valor real del índice de canasta educativa de educación superior, porque muchas veces el IPC está muy por debajo de los costos de la educación superior. Entonces, lo que se quiere hacer con el ICES es que el DANE plantea el año anterior cuántos subieron esos costos y trajera recurso a la universidad de acuerdo a esos costos. Queda más o menos claro, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tiene de nuevo este articulado desde mi punto de vista, fuera del diagnóstico bien exhaustivo, los temas, etcétera, fuera de lo que mencionó ya la profesora Andra ahorita en el 1279, tiene también que ver con la transferencia vía el artículo 87, que no es tan fundamental porque no es presupuesto a la base, pero es incremental del 30 al 70% el porcentaje del PIB, ¿cierto? Que es un porcentaje interesante, pero que no impacta tanto como el 86. Por eso nos detuvimos nosotros más en el 86. Esos son los puntos más importantes que puede tener, digamos, esa reforma. De todas formas, se requiere que la reforma estructural toque los puntos centrales del debate universitario, el gobierno universitario, por ejemplo, la forma de elegir las autoridades universitarias, la forma de composición, los ejes transversiales de género, territorio, etcétera, en una normatividad, que tiene que ajustarse a la nueva realidad de lo que está viviendo el país y a la nueva realidad de un gobierno particularmente como el gobierno que tenemos en este momento. Pasamos a la próxima. Aquí miramos la tabla. Traduzcamos esto a unas gráficas concretas. Si continuamos el ejemplo de que el IPC del 2014 al 2023 es un ejercicio, pues, hipotético, el IPC en el 2014 fue de 3.6. Si fuera el ICES, el que se aplicaba, era 3.9. En el 2015, si el IPC fue de 0.677, y el ICES 5.37. ¿Qué dice la norma? Que si este es más alto, lo ponemos vía ICES, ¿cierto? Entonces, cuando la inflación es más alta, se pone el tope que es el ICES. Esto, en cierta forma, corrige el problema del sistema. Y así cada uno. Miremos el 2023. El ICES sería el... El IPC en el 2023 fue el 9.28. Si fuera el ICES, sería 15.28. ¿Qué significa eso? Que vía ICES llegan más recursos a la universidad que vía IPC. Aquí, por ejemplo, este último ejemplo son casi cinco... casi seis puntos de diferencia entre el IPC y entre el ICES. Eso es lo que históricamente hay financiado la universidad. En la gráfica, y mire la propuesta abajo, cómo es el incremento, siempre va a ser más constante vía el ICES. La gráfica muestra claramente. La azul es el ICES. La verde, la roja, no sé cómo se ve ahí, rojita, es IPC. Y la propuesta es la verde. Mire que va incrementando constantemente. Mientras el IPC va cayendo. Esa es la fórmula que establece la norma. Pasamos a la próxima. ¿Por qué adoptar el ICES no soluciona el problema de financiamiento y de crisis total de las universidades públicas? La norma es esta. La propuesta nuestra, nuestra, digamos, lectura es que esto no es suficiente. Por lo tanto, en el debate en el Congreso debe adicionarse en el debate unos parágrafos especiales en lo que nosotros consideramos que vamos a proponer enseguida con unas gráficas concretas frente a la norma cómo se debe modificar. Porque esto no va a solucionar el problema estructural de las universidades y el déficit creciente que vienen con ellas. Sin embargo, la adopción del ICES no permite cerrar el déficit estructural a la que han llegado las universidades. Para solucionar estructuralmente el financiamiento del sistema universitario público es necesaria la transferencia de base presupuestal del ICES más unos puntos adicionales. Esto se ha hablado con el viceministerio, al menos particularmente con Ricardo lo hemos hablado, le pedí particularmente quizá un análisis de cada universidad. Cada universidad es muy diferente como miramos en las gráficas. ¿Por qué? Unas han crecido más, otras no han crecido, otras tienen mayor formación en su cuerpo docente, otras han impactado más las diversas digamos crecimientos demográficos, etcétera. Las universidades han estado más constantes, nosotros hemos crecido casi un 300% en las universidades digamos más grandes, etcétera. Pasamos a la próxima. Sara. Vea, aquí más o menos la gráfica si se entiende un poco muestra que la evolución del déficit estructural y CES más cinco puntos podría empezar a sacar algunas universidades de la crisis estructural si tuvieran cinco puntos. Por ejemplo, la del SUCRE casi que si la propuesta se hubiera aprobado en el 2024, obviamente ya nos aprobó en el 2024, saldría casi ese mismo año del déficit estructural. la distrital también que tiene una maniobra financiera muy interesante, habría que mirar el modelo, yo tengo la intuición de que recibe presupuestos también del distrito principalmente y recibe también del Estado, ¿cierto? Entonces tiene un presupuesto muy alto que es lo que estamos nosotros llamando a la alcaldía y a la gobernación que establezcan presupuesto a la base, eso ya vamos a mostrar nuestras ideas frente a esto. La del Cauca saldría del 2025, la OPT saldría del 2027 y así cada una saldría, ojo, del déficit estructural de acuerdo a si hay un ICES más 5 puntos. La de Antioquia saldría en el 2033 si hay un incremento del ICES más 5 puntos. Y así cada una tendría digamos un momento particular frente a Tomo con esta nueva fórmula más 5 puntos podría pasar. Pasamos a la próxima Sara. Bueno, la universidad con menor déficit estructural. Aquí la vemos, parte también de esto, es una especie de cinti de cada una de ellas y miremos que la del Sucre tendría hasta ya habría salido si aplica la norma la distrital 2025, la nacional por ejemplo en el 2028. La nacional es un caso que creo que es particular e interesante porque ha crecido pero conserva digamos una liquidez importante, o sea, una caja dinero en los bancos importante para funcionar. Y en el 2028 saldría de la déficit estructural. Y así cada una de ellas. Pasamos a la próxima. Bueno, universidades con franja media. Ahí está la universidad subcolombiana, la UDA como manifestamos saldría entonces en el 2033, la pedagógica también y la del Quindío. Hay otras, pasamos a la próxima gráfica, Sara, por favor. Hay otras que se demorarían más porque el déficit es mucho más estructural es mucho más amplio. Se morían más de 10 años para salir según esta fórmula. Un poco el resumen de estas gráficas que son un poco complejas es la necesidad de que en la norma y en la discusión de la norma se mire detalladamente cada universidad y la propuesta es que ojalá en esa mirada particular en el debate en el congreso se mire una fórmula especial para cada universidad de acuerdo al criterio que tenga y también invitar al gobierno departamental y al local a que pongan presupuesto a la base. La excusa por ejemplo del gobierno departamental es que pone el raro del 5% pero es que el impacto en el gobierno departamental es total estamos hablando de que el 91% de los estudiantes son del departamento 91.2 y el resto son de otros departamentos fuera el impacto es muy importante para que el gobierno departamental no ponga presupuesto más amplio a la base el gobierno local distrital no pone un solo peso a la base presupuestaria de las universidades públicas un solo peso y tiene como dije ahora el 41.2% del estudiantado los servicios públicos que nos cobra en el año son 18 mil millones de pesos el predial 1300 eso es casi 19 mil 300 millones que nos cobra no nos da pero si nos cobra y son los estudiantes que están formando en la universidad pública como ustedes vieron las gráficas ha disminuido la contratación vía consultoría con el gobierno departamental y municipal el argumento es que el plan exacto estaba constituyendo y demás pero hemos demostrado ya con gráficas que ha disminuido bastante el asunto pasamos a la próxima principales consideraciones la crisis de financiamiento del sistema universitario público es generalizado la estructural por lo tanto es necesario un cambio estructural a la ley 30 de 1992 y reitero más allá de lo financiero es también la ley 30 su composición política de gobierno universitario transversal de temas territoriales cierre de derechas tema de géneros etcétera y buscar como una ley mucho más fortalecida la situación financiera de cada universidad es particular por fortuna la intensidad de la crisis de liquidez no es generalizada si fuera una crisis generalizada yo creo que ya el gobierno estaría en una posición muy compleja o tomando soluciones más completas para las universidades ahora está fragmentada la falta de liquidez la pregunta es cuando entren las otras cinco universidades a falta de liquidez que va a pasar me preguntan mucho qué pasa con el movimiento estudiantil con el movimiento por la educación con el movimiento profesoral como nos inventamos un movimiento un movimiento no se inventa de la nada cierto los movimientos son ciclos tienen momentos no son constantes y sobre todo sobre todo son movimientos que dependen de la voluntad y la concurrenza de otros factores hay que sumarle al movimiento otros escenarios en el 2018 el movimiento fue tan fuerte porque era un tema que se escaló a nivel nacional este tema es un tema todavía sigue siendo un tema muy particular de algunas universidades que se encuentran en este momento en la falta de liquidez por lo tanto hay universidades que no están en el mismo problema y no están tan preocupados deberían estar preocupados o debería el gobierno estar preocupados por jalonar una propuesta estructural a la reforma a la educación yo creo que es una exigencia y un compromiso de estallido social de los jóvenes que buscaban que el gobierno cumpliera con una reforma estructural a la educación como un derecho fundamental y como una política de estado ahí estamos a ver qué sucede con eso a pesar de que algunas universidades tienen indicadores de liquidez muy sólidos solo es cuestión de tiempo para que su problema de operación no se dé para que empiece la liquidez los problemas de corto plazo o sea la liquidez se solucionan con medidas de contingencia capitalización y medidas de mayor eficiencia el gobierno departamental dice por cada peso que ahorra la universidad ponemos 33 pesos la universidad centavos la universidad ha ahorrado alrededor de 10 mil millones de pesos en los últimos dos o tres meses o sea que el gobierno departamental nos va a transferir 3.333 con 33 millones ¿para qué sirve esa plata? menos de media quincena para la universidad pública ¿sobre qué se soporta también la digamos la austeridad que es un tema también de discusión y es mirar entonces el compromiso donde está real de también de los digamos diferentes instituciones que tienen que ver con el asunto los préstamos el consejo superior aprobó un préstamo para la universidad de 90 mil millones hasta ahora los bancos no quieren o al menos algunos no quieren prestar a la universidad porque el tema político ya ya salió y la universidad tiene un problema de liquidez y el soporte va a ser complejo una de las fórmulas que planteaba el ministro es a través de FINDETER créditos más blandos para la universidad estos digamos los extremos que podría decir uno porque si ya requiere una capitalización y una y una una ayuda concreta ya del gobierno nacional departamental y municipal a universidades públicas los problemas de mediano y largo plazo de financiamiento de crisis demandan cambios estructurales la reforma la ley 30 como hemos dicho artículo 86 particularmente y 87 y la revisión estructural de los costos universitarios es parte también de un rediseño administrativo que la universidad debe empezar a hacer no soportado como se quiere en los profes de cátedra no soportado digamos en bajar la calidad académica de la universidad pública o no soportado tampoco en la investigación porque es parte también de las mediciones que hacen se hacen en los rankings de la universidad y donde siempre estamos en el segundo lugar a veces en el primero y es parte también de lo que el sistema digamos de la educación nos nos puso digamos a competir lograr la sostenibilidad del sistema público demanda un trabajo conjunto de todos los actores aquí aquí es un tema muy complejo la tensión que hay política entre el gobierno nacional departamental y local la tensión interna de la universidad que hay que decirlo también creo que no ha hecho que tengamos una mirada más institucional que personal o grupal de la universidad yo creo que este es un proyecto institucional que va más allá de nosotros nosotros somos efímeros en la universidad pero la universidad debe persistir la universidad debe seguir la universidad debe formar cientos de jóvenes más la universidad no son no somos los que estamos en este momento son los que vendrán también es un proyecto que no podemos dejar caer en forma del mundo nosotros nos formamos acá somos los que somos por la universidad pública y creo que los actores de la universidad pública debemos entender que es un tema institucional tanto del gobierno nacional departamental local como internamente en la universidad si no es así ese tema no lo vamos a solucionar y vamos a caer en la trampa de borrarnos unos a otros cuando necesitamos resolver un tema institucional como universidad pública la última sostenibilidad financiera universitaria ligidez y equilibrio financiero aquí planteamos cuatro puntos gruesos una manera de sentir de la propuesta uno reforma al artículo 86 y 87 de la ley 30 hice más puntos adicionales como mostramos en la gráfica el gobierno haga el ejercicio ya más detallado nos proponemos ayudar a ese ejercicio también detallado sobre cada universidad y mirar si en el debate en el Congreso se toma después del análisis cuáles universidades requieren esos puntos adicionales para superar el éxito estructural y estudiar recursos para capitalizar las universidades hay muchas formas de recursos de las universidades cierto pero nosotros entramos en ese modelo neoliberal de la ley 30 de competir y autofinanciarnos un porcentaje muy alto o sea ya el profesor tiene que editar clase pero también tiene que operar proyectos de consultoría la misión de la universidad es esa pues el sistema nos puso a hacer eso yo fui decano y nos tocó hacer también gestiones para poder pagar servicios públicos de la facultad pagar nómina al equipo administrativo yo no preocupado no por un proyecto académico de universidad sino preocupado por conseguir recursos para que no se nos cayera el chocito el proyecto político ¿por qué? porque la universidad no es financiada por el Estado tema que pasa en ese momento en Argentina el gobierno de mi ley quiere con la motosierra recortar un derecho fundamental de la educación gratuita de calidad desde el pedrado hasta el posgrado y está en eso y hay un equipo del gobierno haciendo un estudio en la universidad de Cuba yo estuve la semana pasada haciendo un equipo para recortar recursos porque creen que los profesores y los estudiantes hacen política en la universidad entonces hay que recortar recursos porque son temas que están invirtiendo recursos públicos en política la política es parte de la dinámica propia nuestra no qué país más político puede haber y lo paradójico es que Argentina con el manifiesto de Córdoba de 1918 fue la que marcó digamos la ubicación de la universidad en términos históricos como una universidad laica una universidad de libertad de cátedra gratuita etcétera y hoy quieren precisamente los gobiernos neoliberales acabar con la universidad como un hecho histórico y miren las tres universidades más grandes cuáles son la UBA la de Sao Paulo y la UNAM características más de 350.000 estudiantes gratuitas y las mejores universidades latinoamericanas no podemos decir que las universidades públicas son malas o que vía esta digamos estrategias de los puntos y demás las universidades van a perder esa calidad académica por ser públicas porque hay un concepto de lo público también muy depreciado el gobierno universitario también debe hacer una planeación prospectiva y gestión universitaria en el marco de las posibilidades financieras aquí queremos lo hemos dicho muchas veces es necesario una perspectiva financiera de las universidades es necesario saber hasta dónde podemos crecer cómo podemos crecer cuáles son las fórmulas de crecer cuáles son nuestros compromisos con los gobiernos digamos de los diversos pueblos de la geografía antioqueña y 39 sedes cuáles son los compromisos también frente a personal administrativo de apoyo etcétera o sea se requiere un requisito administrativo muy fuerte se requiere también una reestructuración administrativa enfocada a la eficiencia operacional y misional nosotros tenemos normatividades que tienen más de 30 años o 40 años el contexto histórico ha cambiado demasiado desde el estatuto general estatuto profesoral reglamento estudiantil no significa esto que se vaya en contra de las luchas históricas de cada uno de los estamentos significa que hay que actualizarlos con los debates que se están dando y la normativa interna hay que actualizarla en la universidad consolidar la conciencia del uso racional de recurso público yo creo que aquí el recurso público es un bien colectivo lo público es una construcción social que hacemos y lo público debe ser por encima de todo una defensa más allá de cualquier situación entonces lo público tenemos que volver a recuperar el concepto de lo público como bien colectivo no podemos actuar como hacemos muchas veces en la universidad viendo lo público como espacio privado viendo lo público como algo que hay que atacar permanentemente yo creo que hay que defenderlo políticamente sí pero hay que cuidar mucho el recurso público y sobre todo las vigilancias a la inversión en el recurso público es fundamental la participación y la contribución de puntos adicionales del gobierno departamental y local el gobierno distrital puede hacer a través del consejo un proyecto de ley donde se diga que va a apoyar en el marco esta reforma del artículo 80 y lo permite deja un parágrafo que permite eso el gobierno distrital puede decir a través del consejo que es bancada mayoritaria del alcalde vamos a aprobar tres puntos adicionales para la universidad de esos cinco puntos adicionales que faltan vamos a aportar tres por poner un ejemplo cualquiera a la base presupuestal no solamente a la contingencia recursos de para capitalizar la universidad también son muy importantes priorizar la utilización de los servicios públicos contratados por los entes territoriales que nos den prioridad porque operamos bien también los proyectos no es el ideal porque reitero es la forma de privatizar también la universidad del modelo pero se debe también contratar con los que tenemos experiencia en hacerlo y lo hemos demostrado participación del profesorado en la docencia directa yo creo que también esa propuesta que se está haciendo es importante las cifras son claras todos tenemos docencia directa se hace docencia directa ¿cierto? mira también como en un ejercicio de responsabilidad académica también nosotros que tenemos formación investigación podamos transferir ese conocimiento a los jóvenes sobre todo de pregrado en la universidad de Antioquia y una apertura para discutir como planteó Sandra el 1279 o sea no es que se haga por la puerta de atrás es que se discuta se ha demostrado claramente que el 279 no es el problema de déficit de las universidades pero hay que ampliar la discusión y particularizar la discusión también y mirar el mapa en cada universidad como se da la discusión y consolidar una conciencia del uso racional de los recursos públicos ya lo planteamos y la necesidad de que los estamentos participen digamos que esa es una propuesta muy amplia de un equipo de trabajo de economía una propuesta que venimos pensándose mucho rato pero reiteramos que el tema es estructural el tema es más político que financiero la movilización debe ser una forma también de buscar que en un gobierno que tiene la intención de hacerlo pero un congreso que no le deja pasar propuestas que la movilización sea tan fuerte que permita que esas leyes pasen porque son leyes que favorecen a todo el mundo a mí me aterra y termino con eso me aterra cómo es posible que la ley estatutaria se caiga cuando está garantizando el derecho a la educación de los niños en ese primer ciclo de los primeros tres ciclos de Tres Jardín por ejemplo yo viendo a mi hijo con seis años que afortunadamente uno los puede tener en los tres ciclos iniciales y los otros niños no pueden estar pasan de una vez al ciclo perdiéndose la capacidad o la posibilidad de tener formación cómo es posible que esta gente se oponga a una propuesta de esas es increíble pero se oponen porque es un debate más político que derechos aquí en el movimiento tiene que leer eso con la altura política y la necesidad de una transformación estructural de la ley 30 del 92 y que esta reforma pase si desearía plantear un problema de fondo que al parecer se está perdiendo de vista al plantear el problema del sistema nacional de educación no solamente superior sino en general mire el problema es de conceptos para qué construimos un sistema universitario nacional para qué nación eso lo tenía muy claro Miguel Antonio Caro en la constitución de 1886 cuando él dice en su artículo 41 que la educación va a depender de la iglesia católica con eso estaba socavando y estaba acabando toda la tradición liberal de la universidad nacional y prácticamente la liquidó entonces Caro sí tenía claro que la educación quedara en manos de las iglesias católicas es decir en la educación privada él tenía muy claro que el ejército sí era un asunto del estado nacional y para eso creó en el título 16 muy claramente que el estado que había un ejército nacional y que ese dependía del presidente y que los fueros eran internos de ello en la en la ley perdón en la constitución de 1991 no les quedó claro a los legisladores para qué se iba a crear un sistema educativo del país y ellos lo dicen muy claramente mire y que hay que discutirlo porque es el centro de esta discusión artículo 67 en el inciso 3 el estado la sociedad y la familia son responsables de la educación es decir yo puedo decirle al tendero de la esquina monte su institución educativa eso depende de los particulares ahí se socava en la constitución del 91 la obligación y el deber político del estado nacional de construir su sistema educativo en todos sus niveles claro que los que obvio que allí y sobre todo el siguiente artículo cuando dice artículo 68 los particulares podrán fundar establecimientos educativos usted puede decir bueno mario la serna junto a la universidad de los andes bienvenido fernando inestrosa siguió la universidad externado bueno seguido pero tenemos a cesar pérez garcía que hizo la cooperativa de colombia tenemos también a caro a carlos moreno de caro si no entendemos que también y yo soy egresado de la universidad externado de colombia claro traté de compensar los estudios embrutecedores de derecho estudiando filosofía en la universidad nacional porque claro uno entendía que la universidad externado de colombia eso es una maquinaria sencillamente de clientelismo político y eso es el externado de colombia la javeriana la universidad pública privada del país es decir la universidad de los andes son grandes maquinarias clientelares por eso ellos no dejaron hacer la ley estatutaria la señora valencia la nieta de mario la serna se encargó en el congreso de socavar la ley estatutaria y metió ese entuerto de que la educación era mixta porque ellos tienen claro que el interés ellos están dispuestos a ceder las derechas están dispuestas a ceder cualquier cosa en este país excepto la educación y eso lo tenía claro Miguel Antonio Caro y durante todo el siglo XX eso lo tuvieron muy claro entonces hoy tenemos no solo que la educación superior en Colombia está en buenas manos en esas clientelas políticas sobre todo en universidades de élite sino que también hay que recordar que Antanas Mocus como rector de la universidad nacional en 1992 perdón como vicerector académico de la universidad nacional dijo acabemos las cosas de una universidad pública destinada a entender analíticamente el país sociológicamente dediquémonos a hacer negocios a través de la ciencia y la tecnología es decir la privatización no es solamente que esté en manos de los privados sino que también la universidad pública y la crisis que tiene la universidad nacional de Colombia hoy se debe a esa privatización que ha sido la perversión moral el cáncer moral que tiene el país yo creo que aquí hay que discutir muy claramente el problema de la responsabilidad del Estado Nacional en la construcción de la educación pública nacional eso lo tuvieron muy claramente y disculpen la referencia histórica los reformadores en Prusia en 1810 la universidad en Alemania es solo estatal porque a ella le corresponde al lado de las reformas agrarias al lado de las reformas administrativas al lado de las reformas del ejército tener una unidad de criterios sobre la base en la que se va a fundar algo fundamental en la sociedad la ciencia el conocimiento la tecnología y si no hay una unidad de criterio que es prácticamente monopolio del Estado es monopolio del Estado hasta el día de hoy en Alemania si hay dos universidades privadas son las más perratas no y ese fue el modelo que apriba el modelo que llamaban prepruciano el que ha constituido realmente un elemento fundamental en la construcción de la universidad y sigue siendo el modelo no por casualidad Alemania sigue teniendo como el 70% de las patentes en Europa y sostiene todavía la comunidad europea si no estuviera caída entonces yo creo que la pregunta es ¿qué universidad necesitamos nosotros para qué nación colombiana? esa la tenía muy claro Manuel Ancísar entre nosotros Manuel Ancísar sigue siendo y ojalá el primer rector de la Universidad Nacional de Colombia el proyecto de Manuel Ancísar del año 67 sigue siendo el modelo sobre el cual nosotros debemos seguirse fundar conceptualmente la discusión sobre la universidad pública de este país si no seguimos en manos de esta gente suela que es lo que está en curso hoy en la discusión hoy hoy en Colombia la discusión sobre por qué se está desacreditando la universidad de Antioquia para poder recabar los recursos para las universidades privadas hay una intención perversa yo sí creo oculta de directivos de esta universidad encercabar la credibilidad de la Universidad de Antioquia de cara a la discusión de los recursos de la de los recursos de 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 la reforma del artículo 86 y 87 porque van a decir para qué le vamos a seguir dando plata al dinero a las universidades públicas cuando miren la Universidad de Antioquia que se la está gastando toda y se la está despilfarrando entonces yo sí creo que es el momento de reconsiderar con muy el papel que ha tenido es que aquí en Colombia el que han mandado es Miguel Antonio Caro aquí hay un carismo que nos ha costado caro al país y que no nos hemos dado cuenta que justamente el proyecto de la constitución del 86 en materia de educación sigue vigente gracias muchas gracias profesor Juan Guillermo entonces damos paso inmediatamente a la intervención de el señor José Ferney Franco Rodríguez asesor del despacho del viceministerio de educación superior quien además nos acompaña en esta escucha y en delegación del señor viceministro adelante muy buenas buenos días a todos y todas creo que antes de iniciar la presentación es muy importante agradecerles por esta invitación que hemos recibido para nosotros siempre creo que en el marco de este gobierno ha sido fundamental que podamos lo comentaban ya los docentes que intervinieron anteriormente generar unos espacios de escucha de construcción de diálogo que nos permitan digamos que concretar lo que requiere el país en adelante para poder avanzar en un mejor sistema de educación superior para mí es un honor que podamos compartir digamos la información que les traemos regularmente cuando venimos a conversar con en general con todos los estamentos sobre el proyecto de ley uno empieza a vislumbrar que es necesario y esto no lo ha pedido mucho el ministro y el viceministro poner en contexto la educación superior del país porque estamos hablando de una reforma que nos permita avanzar desde todos los puntos de vista pero que más sin ello que poder de pronto ponerlos a ustedes a punto con algunas cifras que tenemos inicialmente yo me voy a permitir presentarlas y posteriormente adentrarnos en los dos puntos clave que se han presentado proyecto de ley que hoy tenemos en trámite en el congreso el proyecto 212 de 2024 radicado a principios de septiembre para modificar el esquema de financiación de la educación superior pública y un segundo asunto que corresponde precisamente al impacto que tendría o la revisión digamos que se requiere del decreto 1279 y ya les comentaremos cómo va el asunto iniciando uno podría empezar a concluir y a vislumbrar que tenemos un sistema de educación superior que se compone por cerca de 305 instituciones en el país de las cuales 218 son de carácter privado y ojo con esto 87 son públicas públicas entre las instituciones de educación superior públicas que en este caso son 67 entre universidades instituciones técnicas tecnológicas universitarias en las que la nación concurre digamos con recursos estructurales adicionales y otras 21 que son de régimen especial como la SAP la CARO y CUERVO el SENA e incluso las de digamos talante militar este es nuestro sistema un sistema que en esencia tiene una gran cantidad de instituciones privadas cerca del 28% está concentrada en públicas e incluso solamente el 22% son lo que representan estas 67 instituciones y dentro de este sistema tenemos un sinnúmero de características o de carácter jurídico que las reviste entre las universidades tenemos algunas que son del orden nacional 17 universidades en las que la nación concurre de manera regular y mayoritariamente la financiación de sus presupuestos 17 del orden departamental que reciben a la par también aportes para sus bases presupuestales no sabemos pues si sabemos pero no de manera específica cada una de ellas recursos de las entidades territoriales por supuesto muy variables en algunos no se compadecen con la misma proporción de la nación y en las ITTU incluso tenemos aún los carácteres jurídicos más dispersos tenemos 5 ITTU públicas que en esencia están adscritas al Ministerio de Educación Nacional o sea hacen parte del presupuesto general de la nación por supuesto en el marco de la autonomía institucional que las reviste 13 ITTU en el momento de su creación estuvieron vinculadas presupuestalmente y en su financiación al presupuesto general de la nación hoy reciben recursos de manera recurrente y tenemos cerca de 15 instituciones que en el momento en el que se crearon por su carácter o de orden territorial la nación no tiene una concurrencia digamos recurrente o permanente por decirlo así ya les voy a contar que allí hemos hecho algunos hemos avanzado algunos ajustes adelante es así que entonces hoy el sistema de educación superior tiene 2 millones 475 mil estudiantes matriculados entre programas de pregrado y posgrado la mitad cerca del 54% de esta matrícula se genera o se presta dentro de las instituciones de educación superior públicas que les comenté anteriormente y de esta 2 millones 280 mil corresponde a matrícula de programas de pregrado 195 mil a programas de posgrado y en general la tasa de cobertura bruta en el país alcanza el 55.4% esto es prácticamente uno de cada dos estudiantes que están entre edades entre 17 a 21 años perfectamente está vinculado a una institución de educación superior ahora si nos vamos un poco a el tránsito inmediato que tienen estos estudiantes la tasa se reduce en este momento en Colombia cuatro prácticamente de cada diez estudiantes que se gradúan de 11 o de la educación media transitan inmediatamente o en el siguiente año a un programa de pregrado en el país y hay que resaltar también allí ya yéndonos un poco a qué pasa con el estudiante en la educación superior la tasa de exerción en el caso de la tasa de exerción universitaria alcanza cerca de ocho puntos porcentuales pero en la TIT en los programas técnicos y tecnológicos la tasa prácticamente se duplica unos retos que tenemos bastante grandes en el sistema en general con este contexto adelante vamos a hacer un foco ahora la tasa de cobertura bruta aquí es donde empiezan a aparecer también otro tipo de brechas ahora territoriales piense que la media nacional está en el 55% de ahí en adelante solamente seis departamentos y el distrito capital de Bogotá superan esta tasa de cobertura pero 26 departamentos los restantes están por debajo de este indicador por supuesto algunas más cerca Caldas Norte de Santander que se acercan un poco a la media pero de ahí miremos que las tasas son bastante distantes y esto precisamente nos pone entonces en un reto como sistema de evaluar cómo cerrar las brechas territoriales en el país adelante si ahora nos dirigimos a evaluar o analizar el comportamiento de la matrícula de pregrado entre una senda entre 2016 y 2023 tenemos allí algunos comportamientos digamos que la matrícula de pregrado de cierta forma ha estado estable ha tenido algunas variaciones particulares sobre todo descensos en el 2019 y 2020 pandemia por supuesto ha sido la principal digamos afectación que tuvimos allí en el 2020 pero hay algo particular de los 2.280.000 estudiantes en pregrado en las instituciones de educación superior públicas oficiales tenemos 845.000 estudiantes por supuesto sin tener en cuenta al SENA que alcanza una matrícula de 405.000 estudiantes frente a la educación superior en las privadas que alcanza 991.000 estudiantes aquí hay un comportamiento bastante digamos importante cuando uno ve la SENA de 2020 hacia 2023 que es la línea azul de la matrícula niñas públicas ve que hay un crecimiento y creo que eso merece un contexto importante en el marco de los acuerdos que se suscribieron en 2018 se empezó a dar una serie de fortalecimiento financiero en la educación superior pública allí empiezan entonces a repuntar un poco los crecimientos en las IES en cuestión de recursos pero también en cuestión de estudiantes ahora cuando se implementa la política de gratuidad la matrícula se empiezan a implementar las primeras medidas en el 2020 21 ya como política está en el 2022 y continuando su ejecución en el 2023 hay una senda de crecimiento pasando de 696.847 estudiantes a los 845.000 que tenemos al último porte estadístico visible ahora creo que es posible atribuir de manera directa que el fortalecimiento financiero que ha tenido el sector en los últimos años precisamente ha permitido avanzar en esta lógica adelante creo que si uno hace un alto en este momento antes de entrar en cuestión de financiación uno podría digamos que empezar a vislumbrar algunas digamos algunas conclusiones el 22% de las instituciones precisamente son solamente de carácter público por decirlo así instituciones de educación superior públicas cuando uno empieza a vislumbrar también la digamos que la oferta de programas en los municipios identifica que solo 382 de los 1103 municipios que representan el 34% tienen oferta de programas en el país y cuando uno lo pone en un mapa era el mapa inicial que mostrábamos está concentrada en la región andina y ahí empiezan los interrogantes y las problemáticas y entonces dónde o cómo llegar a los territorios donde no hemos logrado digamos que alcanzar esta cobertura ahora avanzando en la financiación de la educación superior es importante reconocer y ahí ya los profes anteriores lo comentaban el esquema de financiación es por decirlo así mixto o se compone en esencia de dos formas la primera que está en la parte derecha de la lámina una financiación a la oferta base presupuestal recursos entregados con otras con transferencias directamente a las instituciones para financiar sus presupuestos y apuestas y otra que está concentrada en la financiación a la demanda como la forma en la que se apoyan a los estudiantes de manera directa para que puedan cursar programas de pregrado o posgrado en el país y en ese sentido allí empezamos a vislumbrar que principalmente en estos esquemas o en este último está la política de gratuidad de la matrícula cierto que está recogiendo la mayor parte del recurso que antes estaba orientado exclusivamente a fondos poblacionales programas como Servilo Paga Generación de Excelencia y que ahora empieza a recoger una apuesta que está orientada a lo público adelante en esa lógica cuando uno empieza a ver las transferencias bueno no sé por qué parece la línea roja por favor omitan la de la gráfica empezamos que en el 2006 las transferencias a estas instituciones alcanzaban 1.67 billones en pesos corrientes hoy las transferencias alcanzan cerca de 8.3 billones ya vamos a ver compuestas de qué tipo de transferencias en 2023 alcanzaron los 7.24 millones en una senda de crecimiento que hay que reconocerlo ha estado también impulsada por la inyección de recursos adicionales que se tienen en el sector ustedes ven allí que en algunos años hay algunas claridades por ejemplo en el 2015 apareció la estampilla pro universidad nacional con unos recursos que empiezan a financiar también presupuestos de inversión de las universidades en el 2018 también empiezan a aparecer a raíz de los acuerdos la inyección de recursos adicionales a base presupuestal fortalecimiento de digamos de inversión y hoy con dos años de gobierno pues se ha venido aún incrementando esos recursos para avanzar en lo que ya los docentes han comentado una necesidad de recursos en el sistema ahora estos solamente son aportes de la nación cuando uno empieza a ver qué más nutre la financiación de las universidades y de las instituciones pues empezamos a también evaluar a esto se le suma los aportes de las entidades territoriales por supuesto no son proporciones idénticas a estas pero también financian parcialmente el presupuesto otras estampillas que también se derivan allí de las entidades territoriales o voluntades digamos de las entidades territoriales y un asunto muy importante que ha ganado bastante fuerza dependiendo de las instituciones que es la financiación de la gratuidad en la matrícula si bien se apoya al estudiante con este recurso este es un recurso que termina reconociéndose como un recurso propio en los presupuestos de las universidades y las instituciones y por supuesto se suma a esta apuesta adelante ahora bien creo que analizando un poco la tendencia que han tenido estos recursos la línea que está de color azul nos permite evaluar la evolución de lo que les comentaba anteriormente en la gráfica si uno empieza a traer eso a pesos constantes entre el total de las transferencias el total de la base presupuestal que realmente está allí como base no como recurso adicional empezamos a ver que el crecimiento de la base presupuestal pasó de cerca de 3.4 billones a cerca de 5.1 ¿cierto? esto es una una tendencia para tratar de digamos que normalizar un poco el análisis y aquí ya los crecimientos no se ven tan grandes como en la gráfica anterior que es lo que merece el análisis de la información adelante y en esa lógica cuando uno empieza a comparar el comportamiento de la matrícula en las ideas públicas y la financiación que están recibiendo aquí empezamos a vislumbrar algunas brechas bastante grandes en el 2006 la matrícula había crecido aproximadamente en cerca del 54% total de la matrícula cuando analizamos las transferencias en el marco de la ley 30 las transferencias habían crecido un 6% solamente esto es crecimientos en precios reales precios constantes cuando llegamos al 2023 la brecha que se ha generado pues precisamente genera allí que el crecimiento de la matrícula alcanza el 176% y los recursos asignados el 62% recalco son los recursos de la nación por supuesto esto se puede sumar puede crecer con algunos otros apoyos digamos de entidades estatales entonces esa brecha que hoy incluso si pueden adelantar la lámina prácticamente está alcanzando el 117% la siguiente por favor el 117% en el 2023 y cerca del 114% en el 2024 si queremos tratar de hacer como una comparación bueno 2022 117% 2023 114% y en esa lógica creo que esto ya nos permite también vislumbrar algunas otras conclusiones uno empieza precisamente a ver que esas brechas de recursos son las que empiezan a vislumbrar la necesidad de poder garantizar ahora un nuevo esquema de financiación que realmente empiece a responder con la digamos con el comportamiento que ha tenido el sector adelante y en esa medida el gobierno nacional actual se ha propuesto unas metas muy gruesas que le apuntan precisamente a eso aquí hay cuatro indicadores principales tenemos algunos otros pero en principio es garantizar la vinculación de 500.000 nuevos estudiantes en la educación superior durante el cuatrenio llegar a una tasa de cobertura bruta en la educación superior de cerca del 62% en la tasa de tránsito inmediato de la educación superior en zonas rurales yo lograr llevarla al 26% hoy ya la llevamos en el 27 esta tasa tiene un comportamiento bastante atípico porque es variable depende de las medidas que se sostengan en los territorios el reto ahora sigue en sostenerla hasta el 2026 y la construcción de 100 nuevas sedes multicampus complejos de institución de educación superior públicas que por lo menos queden viabilizadas o con apoyo financiero que es una de las apuestas que tenemos avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura de la educación superior ¿qué hemos hecho para esto? adelante hemos avanzado en una estrategia que ahora denominamos educación superior en tu territorio el sistema de educación superior como lo presenté anteriormente es un sistema público que se compone de universidades de ITTUs y es precisamente desde esa lógica que se concibe el proyecto de ley avanzar en la ampliación de cobertura significa entonces fortalecer la base presupuestal de las universidades con recursos adicionales que permanezcan en el tiempo que garanticen el aumento de la capacidad instalada de las instituciones pero que a la par el estudiante pueda este estudiante que no cuenta con los recursos para poder acceder cuente con una financiación de una política de gratuidad que elimine barreras de acceso como la edad como la nacionalidad que le ayude también con periodos adicionales para garantizar este rezago académico que incluso en algunas ocasiones se presenta y que también priorice las poblaciones que históricamente han estado rezagadas y que necesitan de una atención prioritaria en este momento pero cuando hablábamos de la tasa de tránsito también existe una preocupación bastante grande y es garantizar que el estudiante que está en la educación media pueda realmente llegar a la educación superior y eso nos ha puesto una tarea que va a tener un foco importante en el 2025 y es avanzar en la implementación de los programas de tránsito inmediato de la educación superior en una lógica de articulación con los grados décimo y once en municipios donde la tasa de tránsito es inferior a la media nacional son municipios rurales rurales dispersos y que cuentan con una necesidad para fortalecer competencias básicas socioemocionales orientación ocupacional y lograr que estos estudiantes puedan ingresar a la educación superior pública con el acompañamiento de las universidades y de las ITT a la par un asunto que es bien reconocido implementar el plan nacional de espacios educativos que digamos en esta lógica pues ya ha contado con algunos recursos que nos permiten básicamente pues avanzar en que haya más capacidad en este caso de infraestructura física pero también tecnológica en el país que nos permita garantizar el aumento de estos estudiantes en el sistema y finalmente avanzar en la consolidación de un sistema de educación superior integral e incluyente intercultural y antirracista en lo que principalmente venimos trabajando en la creación de nuevas instituciones de educación superior propias algunas con carácter indígena otras de tipo afrocolombiano otras para comunidades campesinas como el catatumbo en las que particularmente pues avanzamos digamos allí en esa lógica a esto se suma también digamos que un asunto muy importante y es que para crecer rápidamente en la cobertura en el país y aumentar la vinculación de nuevos estudiantes y llegar a más territorios se requiere transformar el sistema de aseguramiento a la calidad en el mes de marzo de este año expedimos el decreto 529 que nos permitió precisamente flexibilizar cómo llevar los programas a los territorios flexibilizar el proceso por decirlo así de registros calificados para llegar rápidamente allí y esa es una herramienta que en el marco de la confianza la autonomía se ha venido implementando y usando por las universidades también para fortalecirlas en esa apuesta sobra decirlo ampliación de cobertura tiene una asignación que básicamente o en general la asignación de recursos por decirlo así en el sistema de recursos adicionales en estos dos años de gobierno alcanzan los 2.94 billones de pesos yo creo que si lo comparamos con el esfuerzo tal vez del gobierno nacional anterior es un esfuerzo bastante grande para solamente llevar dos años de gobierno por supuesto la política de gratuidad también este año ha crecido o ha aumentado sus recursos tiene cerca de 2.23 billones allí puestos para su financiación y hoy el aumento de nuevos estudiantes alcanza los 94.000 este año tenemos que llegar a los 150.000 los 94.000 ya los llevamos en función del cierre preliminar que tenemos del primer semestre y los 150.000 esperamos alcanzarlos en el cierre de esta vigencia adelante piense que hasta acá ya llevamos contexto estadístico lo que hemos hecho hasta el momento y la intención es poder digamos que empezar a vislumbrar cómo está la financiación hoy y a partir de esto qué se requiere en el nuevo esquema de financiación hoy el presupuesto de educación en el país alcanza los 70 billones de pesos el presupuesto destinado para educación superior alcanza los 12.2 billones de pesos el 17% de este recurso la principal inversión que se tiene desde el gobierno nacional está orientada a las instituciones de educación superior públicas que llegan recursos a sus presupuestos por cerca de 8.3 billones en los que 6.7 billones corresponden a recursos recurrentes entre base presupuestal los que ya están allí definidos por la ley como estampilla excedentes de cooperativas y otros que representan el 55% del total de la asignación para educación superior y 1.6 billones adicionales corresponden a las medidas que el gobierno ha venido implementando que en esencia en el marco del plan nacional de desarrollo se propuso en el artículo 123 fortalecerlas 262 mil millones para el cierre de brechas 5 puntos porcentuales adicionales a la base presupuestal que van en esa lógica de cerrar brechas entre las instituciones de educación superior ya lo comentaban algunos las necesidades no son idénticas en todas las instituciones 210 mil millones para ampliación de cobertura a medidas que significan entonces generar más capacidad instalada más capacidad instalada no solamente es infraestructura física también es generar condiciones en la financiación del gasto de funcionamiento de las IES darle recurso a estas 15 instituciones cuya norma de creación no vinculó a la nación en su esquema de financiación de manera inicial 26 mil millones fortalecer algunas apuestas que tenemos con algunas instituciones con la UAIN con la nacional con el instituto pedagógico nacional 300 mil millones para financiar proyectos orientados al mejoramiento de la calidad conocidos como planes de fomento a la calidad y 800 mil millones para fortalecer la infraestructura educativa esto es este año los 3.9 billones que se destinan a financiar digamos que medidas principalmente para estímulo a la demanda o estrategias de fomento y calidad se recogen principalmente los 2.3 billones de la gratuidad en la matrícula y otras medidas que están allí digamos indicadas adelante ahora si uno empieza a hablar un poco de en qué consiste el proyecto de ley luego de este contexto pues creo que es importante empezar a reconocer algunos asuntos estamos orientados a generar un proceso participativo para lograr digamos llevar reformas que recojan precisamente el contexto que tienen las comunidades educativas y esto lo empezamos desde el inicio del gobierno con los diálogos que se hicieron por la educación superior luego en una apuesta de fortalecer o construir una propuesta un proyecto de ley que nos permitiera digamos reformar de manera integral todo el sistema sin embargo yo creo que hay que ser conscientes que ya hay un contexto tratamos de llevar una ley estatutaria que desafortunadamente no logramos sacar avante pero eso no nos detiene creo que por el contrario aprendiendo de este récord que les mencionaba hemos priorizado en el marco del artículo 122 del plan nacional de desarrollo avanzar entonces inicialmente en este proyecto de ley el 212 de 2024 que no es la única ruta para generar modificaciones en el esquema de financiación incluso en lo demás bien lo comentaba la profesora Sandra en su presentación incluso es una lámina que habíamos venido digamos que compartiendo con el sector tenemos la apuesta precisamente de que el proyecto de ley del esquema de financiación vayan dando pero también de que otras propuestas en el marco de los consejos superiores consejos directivos o en el marco de otras formas como decretos reglamentarios o políticas públicas nos permitan avanzar y no dejarlo sujeta a una única reforma integral y para eso este año nos hemos propuesto avanzar en una triada normativa la triada normativa consiste precisamente en avanzar no solamente en la reforma al artículo 86 y 87 sino reconocer también que hay otros dos asuntos que requieren de la atención especial en este caso del esquema de financiación un decreto de formalización laboral que ya ha sido publicado hemos recibido observaciones por parte de la comunidad educativa en el cual se pretende también lograr el mejor uso de los tipos de vinculación establecidos en la ley 30 reglamentados en parte en el decreto 1279 entre docentes de carrera ocasionales y catedráticos pero también a la par avanzar en lo que sería una propuesta de una posible reforma al decreto 1279 muy requerido por cada uno de los puntos de vista tanto de las universidades como de los docentes creo que es necesario generar un mejor mecanismo ya más adelante les vamos a contar cómo lo hemos pensado avanzar y en este sentido ustedes se preguntarán bueno pero cuándo va a llegar o cómo va cómo se va a gestionar digamos estas reformas artículo 86 y 87 creo que era una de las inquietudes que nos planteaba el profesor la intención es poderlo ya estar radicado durante esta legislatura darle toda la discusión y lograr una aprobación que posteriormente requiere una reglamentación en esos tiempos prácticamente entre aprobación y reglamentación tendríamos su implementación en el primer semestre de 2026 como una apuesta tentativa el decreto de formalización laboral es un decreto que ya viene siendo discutido ya está en su etapa ya de recepción de observaciones y análisis de las mismas y esperamos que a partir de eso se puede ya generar un decreto a finales de este año principios del próximo año que bajo la lógica planteada inicialmente tendría un tiempo de formulación de todo el 2025 con inicio de implementación en el 2026 y el decreto 1279 que tendría una ruta muy similar y es lograr ya más adelante les cuento como un proyecto de decreto a principios del próximo año que nos permita precisamente ponerlo en discusión sacarlo avante y que su reglamentación por supuesto inicie también en 2026 con esta trea normativa lo que buscamos entonces es generar precisamente avances en este sentido y eso nos lleva ahora a que contempla el proyecto de ley hay unas consideraciones principales que tenemos allí el proyecto significa entonces que esa tasa de cobertura bruta que hoy está en cerca del 55% la logremos llegar al 80% teniendo como referencia algunos países o el promedio que tienen los países de la OCDE por tomar allí digamos que una referencia y en ese sentido también llevarlo a que en el 2040 pues precisamente se cumpla este objetivo basados también en las proyecciones que tiene el DANE de la población entre 17 y 21 años que en el 2040 tendría una cantidad de 3.790.000 estudiantes pero aquí viene lo distinto tal vez el esquema de financiación como lo tenemos hoy está orientado a las públicas la participación de la matrícula prácticamente es un 45% de las privadas el crecimiento que tendríamos acá está orientado a que las instituciones de educación superior públicas puedan recoger ese comportamiento ese aumento de matrícula que tendría sistemáticamente el sector haciendo referencia a considerar no como único factor de crecimiento que creo que es uno de los asuntos que hay que aclarar el ICES que es un indicador que de cierta forma reconoce mejor el comportamiento de los gastos y costos que tienen las instituciones de educación superior públicas en el país es un indicador que ya el DANE ha venido calculando años atrás y que ha venido fortaleciendo en su metodología que reconoce la variación de los gastos de personal docente administrativo los otros gastos que también afectan los presupuestos de las instituciones adelante y en esa lógica aplicando los factores o las consideraciones para la proyección esta lámina nos permite evidenciar cómo la matrícula ganaría participación en las instituciones de educación superior públicas los supuestos del año 2020 ya los comenté la matrícula o el total de población entre 17 y 21 años pasaría de 4.119.000 a cerca de 3.790.000 personas ubicadas en ese rango de edad pero fíjense lo que pasa con la línea azul la línea azul refleja el total de la matrícula en el sector pasaríamos a tener 3 millones de estudiantes matriculados en programas de pregrado lo que hoy representa cerca de 2.280.000 y la que sigue que es la línea de color naranja expresa precisamente la proyección de matrícula en las instituciones de educación superior oficiales recogería e incrementaría prácticamente se duplicaría pasando de 1.289.000 estudiantes a cerca de 2.185.000 representando ahora en el 2040 el 72% digamos de la matrícula que tendríamos aquí en el sector los escenarios contemplan por supuesto una de cierta forma por decirlo así estabilidad en la matrícula de las instituciones de educación superior privadas adelante y en esa lógica pues considerando como primer aspecto que se reconoce la variación del ICES precisamente dentro del comportamiento de transferencias creo que hay que hacer algunas consideraciones el ICES como lo bien lo comenté recoge varias clases de costo pero creo que hay un asunto que tal vez mis compañeros interlocutores no comentaron anteriormente la senda en la que el ICES siempre está por arriba del IPC también reconoce que el ICES se calcula dentro del año y dentro del mismo semestre en el que se está por decirlo así operando eso es una ganancia bastante grande porque al final lo que hace es reconocer el gasto no de manera vencida o no sus incrementos de manera vencida como tal vez si lo hace el IPC al cierre del 2000 en este caso del 2023 su impacto tiene o se lleva al 2024 el ICES se calcula dentro del mismo semestre primero y segundo semestre y en esa lógica por eso tal vez cuando uno ve la gráfica o no la ve como si usted la corre un año el IPC creo que lo que haría es que genera un comportamiento que supera por lo general 2.92 puntos porcentuales más de lo que es el IPC y en esa lógica creo que es un indicador que si bien no es el único que reforma el esquema de financiación si garantiza que haya una variación de gasto y costo de las instituciones más adecuado reconociendo ese comportamiento por supuesto porque el indicador tal vez comparado con el IPC no reconoce algunos aspectos allí ahora bien adelante por favor cuando ya nos adentramos un poco en qué consiste el proyecto de ley yo creo que uno puede reconocer digamos así que cuatro aspectos principales el primero es que pasar de un indicador que reconocería cerca de tres puntos adicionales a lo que hoy es el comportamiento del IPC ya deja por sentado que el crecimiento digamos de los presupuestos tendrá una mayor proporción se acoplaría a lo que corresponde al comportamiento de gastos del sistema pero no nos quedamos ahí ahí viene el segundo asunto que creo que no ha sido tan claro desde nuestra parte creo que siempre es necesario recabarlo y es que hay recursos adicionales al ICES claro hoy tenemos un sistema de financiación que es poco flexible ¿cierto? disponer de una base presupuestal y ponerla a indexar con el IPC de manera lineal creo que no se corresponde con las variaciones que ya hemos visto que tiene el sector la matrícula no es estática la matrícula crece por supuesto el modelo también contempla esta lógica pero también crece dentro de las instituciones no crece idéntico en cada una de ellas sino algunas crecen más otras crecen menos unas crecen en unos territorios distintos otras lo hacen en otros lugares y eso tiene el segundo componente en el parágrafo 2 del artículo se establece que incluso el artículo 86 hay el 86 ya voy para la CTTU pero en general en los dos se reconoce recursos adicionales que vayan orientados a fortalecer las bases presupuestales para el cierre de brechas también financiar por supuesto la implementación de acuerdos de formalización laboral aumentar la matrícula o vincular nuevos estudiantes en la educación superior reconocer de cierta forma el crecimiento real que tienen los gastos de personal docente y administrativo pero también fomentar precisamente que hayan más nuevos estudiantes en el sistema porque pues la tendencia es clara vamos a tener que recibir más estudiantes en las ideas públicas y por supuesto eso va a requerir una financiación adicional a esto a esto se suma por ejemplo un asunto que ha sido bastante complejo de manejar es qué pasa con las nuevas seccionales sedes infraestructuras que se están creando en el país generar recursos asociados a estas sedes precisamente nos va a poner en una lógica de poner base presupuestal en el marco de este proyecto de ley y también contar con recursos adicionales que no necesariamente son base presupuestal pero que se requieren en el sistema para fortalecer la inversión infraestructura fomento de la calidad que no necesariamente requiere una inversión lineal en los territorios sino que va a ser variable de acuerdo con las necesidades de los mismos sumado a eso está el hecho de ponerles base presupuestal a las instituciones técnicas tecnológicas y universitarias es un asunto que nos ha digamos desde los acuerdos de 2018 ha sido también que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de apoyar a estas instituciones y lo que hacemos es poner una base presupuestal que alcance el 0.05% del PIB como una base inicial por supuesto distribuida en su primer momento bajo una lógica de cerrar las brechas que existen entre aquellas que si vienen recibiendo recursos otras que no lo hacen y también de acuerdo con sus condiciones y tamaños finalmente cuarto punto se concentra entonces en aumentar el porcentaje que se tiene hoy de asignación de artículo 87 pasar de un 30% a un 70% de recursos es un recurso que tiene digamos una complementariedad de los que se entregan por artículo 87 es por decirlo así un recurso adicional que ha existido desde la expedición de la ley 30 y que tiene un efecto o se propone que tenga un componente anticíclico y es que cuando la economía no genere o no varíe positivamente como sucedió creo que fue en el 2021 creo que fue en el 2021 precisamente si se puede disponer de una distribución de recursos conforme el año anterior eso está siendo también revisado y ese en esencia es la propuesta que precisamente se pone sobre la mesa creo que es importante aclararlo no es un creo que el sistema de educación superior no es estático requiere de dinamismo y a partir de la reglamentación que se podría hacer de este parágrafo 2 y de lo demás pues precisamente se genera esa lógica de que nos sirve tener una ley o un esquema de financiación que hoy contemple un crecimiento nuevamente bajo un indicador que tal vez no pueda reconocer esas variaciones o diferencias entre las instituciones si no es bajo un sistema dinámico flexible que se suma entonces con ICES más los puntos adicionales que se dispongan precisamente para apalancar estas apuestas que comentaba anteriormente eso por supuesto va a significar que asimismo como la política de educación superior es cambiante el sistema de financiación también responda a un dinamismo que tiene que empezar a ser medido con un sistema de indicadores el viceministro nos ha puesto una tarea bastante grande y es precisamente empezar a fortalecer el análisis de información de todo el sector ya hablaban algunos docentes de poder reconocer la situación particular que tienen las instituciones y ese sistema de indicadores podría responder precisamente a esa lógica pero creo que cuando uno empieza a hablar de esto también pone sobre la mesa algunos asuntos hablar de tal vez del déficit estructural pone sobre la mesa cómo es la metodología y cómo se está midiendo calculando este déficit en particular yo veía la información y por supuesto veía que algunas cifras se comparaban con algunos asuntos presupuestales y con tales que yo creo que cuando uno mira hoy el sistema y los reportes de información financiera públicos en la Contaburía General de la Nación muchas de estas cifras no logran ser visibles allí creo que al hablar de déficit hay que separar un poco y estas discusiones hay que darlas el déficit propiamente contable y presupuestal y una necesidad de recursos del sector eso es un asunto que por supuesto sabemos por eso estamos avanzando en el fortalecimiento de infraestructura anteriormente se ha hablado de algunos valores de déficit que uno creo que tiene que separarlos y decir realmente cuando están en déficit y cuando se requiere una necesidad de inversión allí pero también cuando se empiezan a ver comparativas como el flujo de caja contra gastos de funcionamiento hay que hacer bastantes precisiones para realmente llegar a donde se requiere ese fortalecimiento que estaría atado al sistema de indicadores que permitiría medir correctamente esa asignación para que haya una recuperación paulatina yo creo que esto no va a ser apago prendo y creo que ya voy a solucionar todos los problemas del sector creo que va a tener que ser paulatino algunas proyecciones del profesor mencionaban eso y creo que en esa lógica también el sistema el nuevo esquema de financiación lo contemplaría adelante si logramos que debemos lograrlo con el apoyo de ustedes llevar o sacar avante el proyecto de ley tenemos la expectativa que en el 2026 la inversión de recursos alcance prácticamente en un factor representado sobre la inversión sobre el PIB alcanzaría cerca de 0.6% recibimos el gobierno con cerca de 0.4% en el sistema tendríamos cerca de 6 billones de recursos asociados en el 2022 en el 2023 alcanzamos los 8 billones en el 2024 vamos a alcanzar los 9 acá estamos evaluando no solo transferencias a las IES sino también recursos como política de gratuidad que por supuesto lo comenté anteriormente se suman al esquema de financiación si lo logramos llegar a una inversión en el 2026 de cerca de 12 billones y de ahí en adelante por supuesto como un primer año de implementación de la reglamentación del proyecto de ley tenemos dos vías si nosotros no logramos sacar el proyecto de ley avante creo que la inversión estaría estática fíjense la línea de color verde que está ahí ese sería el incremento que lograríamos tener bajo el esquema actual no alcanzaríamos o mantendríamos prácticamente el 0.6% de inversión sobre el PIB ahora cosa distinta es si logramos que el esquema de financiación se cumpla en esa lógica de aumento de cobertura más recursos en las IES públicas fortalecimiento de la infraestructura y demás lograr aumento que nos permitan en el 2040 llegar a una inversión del 1% del PIB que es un punto de referencia que también tienen los países de la OCDE y en ese sentido pues por supuesto creo que este es el mensaje fundamental reformar el esquema de financiación evidentemente y poner recursos a la base presupuestal va a generar una disposición de recursos en el sector que seguramente va a lograr recoger el crecimiento de matrícula que teníamos allí adelante hasta aquí es el digamos el proyecto de ley tiene bastantes expectativas creo que varias de ellas recogen las intervenciones anteriores y ahora para hablar de la reforma al decreto 1279 precisamente tenemos allí una hoja de ruta que hemos venido trabajando lo que les comenté dentro de la treada normativa está discutir este asunto tenemos algunas un objetivo general básicamente es que podamos analizar el decreto revisarlo y lograr una propuesta de actualización del mismo pero con una lógica específica y es lograr la participación de los diferentes actores que están vinculados con el decreto avanzando en algo que creo que lo ha comentado la profesora Sandra y es primero reconocer o fortalecer las comunidades académicas lograr que haya un fortalecimiento de la investigación en el país que eso precisamente reconozca la creación la innovación pero que también se garantice la sostenibilidad de las instituciones de educación superior públicas eso es un asunto sin menoscabar por supuesto las conclusiones no que tenga relación directa pero que por supuesto hace parte de uno de los componentes principales de los gastos de funcionamiento de las universidades y requiere por supuesto una revisión para eso nosotros desde el mes de mayo hemos venido avanzando en la construcción de un diagnóstico que evalúa el impacto financiero económico académico jurídico de la aplicación del decreto 1279 eso nos puso en una ruta de solicitarle a las universidades públicas información que particularmente ustedes han venido también recogiendo en la que ya digamos que de cierta forma contamos con un contexto que seguramente las próximas semanas lo vamos a publicar y en esa ruta precisamente si podemos avanzar a la siguiente lámina lo que esperamos es que podamos avanzar en estas etapas ya hemos superado la etapa de análisis es una etapa en la que teníamos que darnos nosotros o el reto de poder lograr sintetizar concretar las cifras que tiene el sector en cada uno de estos aspectos evaluando por supuesto qué está pasando con estos recursos en las instituciones en las universidades cuáles son digamos los antecedentes que el sector ha venido o las conclusiones que ha venido trayendo el sector y dentro de más o menos yo le pongo más o menos como 15 días vamos a empezar ya la etapa de diálogos es una etapa que está prevista hacerla con el sistema universitario estatal con las organizaciones sindicales con ARPU con la asociación de representantes profesorales ante los consejos superiores y directivos de las universidades y que precisamente nos permita a partir de ese agnóstico empezar a generar conclusiones en el sector establecer cuáles son los asuntos que debemos reformar del decreto en qué vía deberían atenderse y en esa lógica avanzar posteriormente los diálogos yo creo que van a durar un poco más un mes mes y medio precisamente porque lo queremos hacer concienzudamente con la participación de todos avanzar en la construcción de una propuesta bajo un equipo que se defina para entonces ahora determinar de manera escrita y específica cómo debería quedar una posible actualización del decreto en un trabajo que por supuesto está articulado no solamente desde el Ministerio de Educación Nacional un trabajo que también requiere la atención del Ministerio de Ciencias Tecnología e Innovación como ente rector de la política pública de investigación en el país y precisamente por la forma en la que se conciben o se cataloga se categorizan los docentes se reconoce la investigación y como tal es una entidad que ha venido trabajando desde su transformación de conciencias a minciencias precisamente en esa lógica finalmente en un tiempo de dos meses y medio cerca de tres meses lograríamos ya empezar todo el trámite de lo que es entonces la revisión jurídica normativa del decreto y ahora sí pues llevarlo precisamente a publicación de observaciones ciudadanas y de ahí poder darle el trámite respectivo para la firma por supuesto acá es un aspecto muy general para comentarles cómo tenemos pensado el proceso adelante pero yo creo que recogiendo un poco también lo que comentaba la profesora Duque sobre su exposición de lo que se requiere en el 1279 esto es vilumbrando un poco los datos les comento oficialmente pero en las próximas semanas vamos a entregar una información ya oficial sobre el análisis del sector y su impacto pero creo que uno sí puede traer cerca de seis asuntos que inminentemente y que a partir de las conclusiones que se generan por los docentes los académicos que han venido analizando diferentes rectores también en el sector qué se requiere el decreto 1279 en libros columnas de opinión artículos pues ese es asuntos que seguramente van a ser de discusión uno hablar de una reforma participativa creo que el espíritu que les comenté anteriormente precisamente responde a que podamos diseñar o tener un enfoque participativo del decreto dos que se revise con digamos atención especial precisamente estos son planteamientos de los diferentes autores no son nuestros sino en general del sector que precisamente se revise que haya una carrera docente uniforme y homogeneizada digamos que no responda solamente a una imposición sino que responda realmente a esa lógica y que precisamente no deje lugar a interpretaciones como hoy el decreto 1279 lo ha vislumbrado existen algunos vacíos en los que las universidades tienen que ir a resolver dos el tercer asunto es poder digamos que hablar de tratar de mantener los beneficios adquiridos en el sistema por supuesto los autores hablan de reducir las garantías salariales y prestacionales de los profesores no es una vía hay que revisarla precisamente en esa lógica y el límite de reconocimientos salariales por supuesto hay unas brechas bastante grandes creo que el análisis de la profe no lo vislumbrada tan así pero en efecto en la información más gruesa sí se vislumbran que hay diferencias bastante grandes entre la asignación por puntos de productividad y la asignación por otras formas que tenemos allí que van a ser puntos muy interesantes para analizar en esa lógica formalización de docentes ocasionales y catedráticos revisar el artículo primero los artículos tres y cuarto y cuarto del decreto precisamente en una lógica de que los analizar la incidencia que tienen los docentes ocasionales y catedráticos y su forma en la que se retribuye en salarios avanzar por supuesto en un proceso de formalización docente que lo comenté anteriormente ya tiene un decreto en borrador revisar el salario de enganche tal vez el sistema y como lo plantean los diferentes autores lo que hace es tratar de generar que haya un salario más bajo y que a medida de la productividad académica se lo ve en salarios altos creo que eso es necesario revisarlo y por supuesto a nivel de carrera docente y productividad académica pues realmente crear un modelo que responda no solamente a la investigación sino que también responda a asuntos como reconocer la docencia la experiencia que tienen los profesores en este asunto pero también la extensión como otra de las líneas de la educación superior yo en este asunto trato de no profundizar porque esta es la información que tenemos hoy para comentarles a ustedes creo que los diferentes planteamientos los podemos analizar en el conversatorio y pues dejaría hasta acá por supuesto ya extendiéndome un poco gracias muchas gracias al doctor José Ferney Franco Rodríguez esta citación que tenemos con los profes para este foro en el que queríamos hacer una amplia ilustración del tema del financiamiento y la financiación de las universidades públicas en el país está hasta las 12 del mediodía pero para finalizar queremos otorgarle la palabra a José David Rivera que hace parte también del viceministerio de Educación Nacional quien va a redondear un poco toda esta propuesta del ministerio en lo que está trabajando que aquí ya recibimos los detalles específicos pero para arrendar la propuesta esta última intervención bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación y por la participación que nos permiten aquí en este en este foro tres elementos que quisiera profundizar o que tengamos en cuenta dentro del ejercicio que se está adelantando en el ministerio en este periodo primero desde la aprobación de la ley 30 en el año 1993 28 de diciembre a los tres meses fue demandada por inconstitucionalidad o sea ¿sí? y esa sentencia declaró exequible la ley 30 a su conjunto pero bajo unas consideraciones muy precisas la primera y creo que la más importante es que allí la corte constitucional insta al gobierno nacional a avanzar en el reconocimiento de la educación superior como un derecho lo dice en 1994 la sentencia que declara exequible la ley 30 desafortunadamente desde el año 1994 a pesar ¿cierto? de que así lo dijo la corte constitucional los gobiernos han hecho caso omiso en ese avance progresivo hacia el reconocimiento de la educación como un derecho solo ¿cierto? a partir de movimientos sociales que se dieron desde hace aproximadamente seis años se ha instado a que los gobiernos generen un reconocimiento desde el punto de vista presupuestal sobre los recursos que no solamente establece la autonomía universitaria sino también que permita que sea identificada la educación superior como un derecho y esto además quedó consagrado tanto en el plan de gobierno como el plan de desarrollo actual que tenemos es la primera vez después desde el año mil novecientos noventa y cuatro donde el estado insta o da los primeros pasos en el reconocimiento de la educación superior como un derecho y eso es lo que se ha venido trabajando fuertemente y por qué le digo que lo hacemos de manera fuerte primero porque uno de los elementos esenciales para el reconocimiento de la educación superior como derecho implica o de cualquier derecho romper el modelo de financiamiento me explico si ustedes recuerdan ¿cierto? hasta hace pocos años los modelos de financiamiento estaban exclusivamente dirigidos a un modelo desde la demanda la persona que quiera acceder bajo ciertos criterios bajo ciertos principios bajo ciertos elementos a la educación superior lo hará bajo un modelo de financiación desde la demanda bien sea por crédito bien sea a través de financiaciones específicas bien sea a través de algunos programas que siempre han sido identificados sobre las personas sobre los individuos ¿sí? hoy hoy ¿cierto? el dar un paso adelante en el reconocimiento obliga a empezar a pensar la financiación no desde la demanda es decir no desde una persona en específico sino empezar a pensar la financiación desde la oferta los requerimientos esenciales que tiene ¿sí? el derecho a la educación y ese es un paso importante no estamos diciendo que ya lo estemos solucionando estamos dando los primeros pasos y por eso lo que acaba de presentar Ferney en este ejercicio de hacer las proyecciones de fortalecimiento de la financiación a cada una de las instituciones de educación superior es un paso muy importante ¿y por qué razón? porque ustedes ya lo pudieron observar que el sistema público de educación superior además de las universidades también vincula a las instituciones universitarias instituciones técnicas y tecnológicas que hoy día hoy día si ustedes observan están reconocidas como establecimientos públicos es decir anteriores a la constitución del 91 como funcionaban las universidades es decir que su financiamiento los recursos que se le aportan dependen de la voluntad política del gobierno de turno a nivel territorial o a nivel nacional si no le quieren otorgar recursos no se los otorga y eso es un elemento importante al cual apunta esta reforma perdón este proyecto de ley que va a modificar el artículo 86 y 87 y es el reconocimiento de estas instituciones para dar un paso adelante hacia su autonomía financiera y presupuestal entonces ese es un elemento importante que quiero que lo tengamos en cuenta dos ese modelo de financiación desde la oferta también implica un elemento muy importante que tiene que abrir centro de la discusión que entendemos por la educación como un derecho ¿por qué razón? porque nos hemos acostumbrado desde luego a pensar que la educación superior es un servicio y que implica que sea un servicio que solamente deben tener acceso quienes demuestren un mérito un mérito ¿cierto? bien sea académico o bien sea financiero o bien sea de apellido que es históricamente como se ha desarrollado el acceso a la educación superior como un privilegio y aquí lo que se está pensando y sobre lo que estamos pensando es que el llegar a un modelo o a un esquema o a entender la educación como un derecho implica ampliar esa perspectiva ¿y por qué razón? porque el siguiente elemento que quiero que tengamos presente cuando hablemos de los temas de la apertura o este modelo o este esquema de avance progresivo en el tema de educación superior es recordar que más del 70% de los jóvenes de las jóvenes que ingresan a educación superior pública son la primera generación que ingresa a educación superior es muy diferente ¿cierto? cuando nosotros sostenemos hijos de profesionales que tienen mayor facilidad o pueden tener más fácil la perspectiva o su vocación de qué quieren hacer como profesionales eso no pasa en las universidades públicas y en las instituciones técnicas y tecnológicas universitarias son la primera generación donde su entorno familiar de vecinos no son profesionales y eso hace más difícil poder entender una posibilidad real como un derecho el acceso a la educación superior uno de los comentarios que hacían y por qué tan alta lo alcanzé a leer allí el tema de la deserción precisamente por eso porque cuando no se tiene clara la educación pues también es más fácil que lleguen ¿cierto? a generarse estos esquemas de deserción dentro de la educación superior pública por eso también tenemos que pensar qué tipo de estudiantes son los que tenemos nosotros y por qué la diferenciación que tenemos que hacer entre esta población que es la que está ingresando en este momento a la educación pública otro elemento importante que a veces y lo hemos escuchado en diferentes escenarios es que este gobierno quiere debilitar la educación privada no no se quiere debilitar la educación privada partimos de un principio y es que el fortalecimiento de la educación superior parte del fortalecimiento de la educación superior pública eso es un modelo totalmente diferente no se está debilitando un sistema de educación superior privada se está fortaleciendo el sistema de educación superior a partir del fortalecimiento de la educación superior pública y ese es el esquema y los escenarios bajo los cuales nosotros estamos apuntando y diseñando cada uno de estos modelos y cada uno de estos escenarios y creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta ¿vale? Finalmente y eso es parte digamos de digamos de las mismas proyecciones que ustedes presentaron profes que compartimos es importante tener en cuenta dos elementos uno cuando nosotros logremos desarrollar la educación superior como un derecho ¿sí? se vuelve secundario el tema presupuestal me explico la justicia es un derecho fundamental y nadie lo discute ¿cierto? pero si lo pensáramos como un servicio o sea traigámoslo al modelo y a la lógica bajo la cual funcionamos en educación superior los jueces tendrían que ir a vender recursos para poder financiar lo que les haga falta para su funcionamiento ¿sí? si el voto es pensado o sea el derecho al voto que es un derecho que nadie discute en este país ¿cierto? es pensado como un servicio deberíamos decir no debemos votar en Guainía porque el costo de un voto en Guainía es 6, 7 veces o incluso 18 veces más de lo que cuesta el voto en Medellín en Bogotá o en una ciudad principal ¿sí? el pensar o el priorizar el costo es simplemente llevar ese elemento o ese bien como un servicio y no como un derecho y es parte de la discusión que se tiene que desarrollar y se tiene que dar en algún momento para poder establecer hacia donde estamos apuntando importante tener en cuenta simplemente un tema de reflexión profe en el estudio que ustedes están adelantando y es que esa liquidez que ustedes me están mostrando allí está teniendo en cuenta recursos de las universidades que tienen destinación específica y por tanto tenemos que hacer allí ese acotamiento por ejemplo en la universidad nacional los recursos de ellos son de esa magnitud por la cantidad de extensión que ellos realizan y desarrollan por eso tenemos que acotar esos valores ¿sí? o por ejemplo corresponden a recursos que tienen algunas universidades por estampilla que tienen una dedicación específica y que solamente lo pueden dedicar a esos elementos más no el funcionamiento que es el problema de las liquidez que tenemos en el sistema público de educación superior o lo que está pasando en algunas otras universidades que son recursos correspondientes a la concurrencia que tienen la nación o los entes territoriales para el manejo pensional entonces también por eso nos toca ayer o sea yo no soy tan optimista en esos escenarios que usted nos está mostrando porque soy consciente de que no pueden hacer uso de esos recursos las universidades en términos de liquidez y en ese ejercicio finalmente sobre el decreto 1279 estoy totalmente convencido profe comparto plenamente esa no es la generalidad desafortunadamente desde hace algunos años hemos tratado de imponerle el estado de opinión por encima del estado social de derecho como si fuese verdades absolutas y eso lo que ha generado son estigmatizaciones lo que usted mostraba es algo general en muchas de las universidades por lo menos en las que yo he podido participar y hacer los ejercicios correspondientes son la minoría donde están allí y básicamente el abuso de una norma no es un problema legal sino un problema netamente ético si fuera simplemente otro problema de la norma decimos no robar y ya listo nadie robaría es un tema ético el que tenemos en esos abusos perdón dentro de las normatividades que se tenga que hacer es un ejercicio que tenemos que hacer para descargar algunas universidades donde si se están dando situaciones voy a decirlo que perdón que utilice este término de manera perversa donde hay profesores que están presentando en el primer trimestre 17, 18, 20 publicaciones porque aprendieron a mirar cómo es que funciona el sistema y abusan de ello pero siempre desafortunadamente dentro de un marco que es legal y por esa razón es que también el gobierno nacional desde el ministerio se está dando prioridad a hacer los ajustes sobre esos problemas que se están estableciendo no tanto porque sea un problema en ese momento sino que tengamos claro que en el año 2002 cuando se hacen estas reformas pues nunca se pensó que se iban a evolucionar los sistemas y esos negocios de las publicaciones como se están dando hoy día a nivel internacional entonces esos eran como unos elementos que quería complementar para el ejercicio que vamos a hacer ahora Bueno muy bien muchas gracias queremos reiterar el agradecimiento a cada uno de los ponentes que en la mañana de hoy estuvieron haciendo las exposiciones detalladas acerca de este importante proceso que llevamos de reflexión acerca de la financiación de la universidad pública superior en el país creo que es una reflexión que sigue porque todos los estamentos universitarios no solamente de esta universidad sino de otras universidades del país justamente están juiciosas haciendo una revisión para su participación en un nuevo modelo de la educación que requiere este país queremos agradecer de forma directa y muy sincera la participación de todos los colegas docentes que estuvieron conectados escuchando las distintas exposiciones no solo colegas de la universidad de Antioquia quienes han estado muy activos siguiendo cada uno de los momentos de reflexión que tenemos sino de otras universidades del país en especial hoy nos acompañaron profesores y profesoras de la universidad de Pamplona gracias por conectarse porque ellos también están haciendo revisiones y estamos haciendo como ese cruce de información y de análisis que requieren tantos puntos y tantos aspectos de esta ley y de estas normativas que componen nuestra nuestro derecho a la educación no solamente a recibirlo sino también a darlo